Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidas, mujeres, primero partimos así con todo el power, 8 de la mañana, 14 grados de temperatura y hoy día jueves tenemos grandes invitadas para ustedes, revisamos cómo está amaneciendo la ciudad capital ahí con las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito, Plaza Italia, harto taco, salga con tiempo y salga relajado, ustedes, bueno, ustedes tomen precauciones y tienen que andar por la zona, nosotros partimos hoy con un tecito, salud, oye, 33 grados, 33, 33, 33, 33, oye, les tengo que decir algo fundamental, yo no sé si se acuerdan, hoy día, un día como hoy, el año 2010, parte el primer capítulo de Mujeres Primero, hoy día, 17 de noviembre, es decir, hoy día oficialmente cumplimos 6 años al aire, así que gracias a ustedes, y aprovechen votar por nosotros con el copismo de oro, no es malo, feliz cumpleaños a nosotros, feliz cumpleaños, 6 años, muy bien, vamos a formar, las únicas que cumplen 6 años, además, nosotros, con Pancho, creo, ah, Osvaldito también, Osvaldito, Auger, Mauro también cumplen 6 años, este cable también, este cable también cumple 6 años, este cable, vamos, 3 pagos, oye, muy bien, así que muchas gracias por esos saludos, feliz cumpleaños hoy día en Mujeres Primero, oye, Chicuelo, nuestro hashtag del día de hoy, hashtag, VeryVip, 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 ¿a dónde sabe? VeryVip, como el estacionamiento VeryVip del partido, esto fue muy comentado en redes sociales, porque aparecía este cartel en la entrada de uno de los estacionamientos del estadio, estacionamiento VeryVip, porque el VIP es como reguleque ahí, como como malazo, pero ya el VeryVip es una cosa de locos, pero lo que pasa es que ahora los VIP no son tan VIP, uno va a un VIP y no te es tan VIP, no te es tan VIP, por eso ahora existe el VeryVip, el VIP es viernes, bueno, ese es nuestro hashtag del día de hoy, VeryVipMP. Hoy día jueves 17 de noviembre, todos los diarios tienen esta noticia que nos tiene absolutamente amargadas a nosotras las mujeres, amargadísimas, porque Ricky Martin confirmó que le pidió matrimonio y que le dijeron que sí, ¿cómo se llama el pololo? Juan José John Joseph. Juan José, Juan José. Oye, había una ola de rumores de todo esto que pasó con Maluma, ¿se acuerdan? Que Maluma anda con Ricky Martin, que no sé qué, y yo creo que lo apretaron un poco a Ricky Martin y pidió matrimonio. ¿Le dio obligado? En un programa así, le dio obligado, en un programa de Ellen DeGeneres, usted sabe, una gran, gran, gran entrevistadora estadounidense, la Rubio, usted la conoce, y dice, en lugar de decir, según lo que relata justamente Ricky Martin, en lugar de decir, ¿quieres casarte conmigo? le dije, tengo algo para ti, que nunca, nunca lo has tenido. Después le dije que quería pasar el resto de mi vida con él, y me dijo, ¿cuál es la pregunta? Ah, exigente. Claro, y así de manos de jarra, mano jarra, y entonces le dije, ¿te casarás conmigo con Ricky Martin entre risas? Fue muy bonito, pero media hora después le pregunté, espera, espera, ¿me has dicho que sí? Y sí, dijo que sí. ¡Bravo! Ahí estamos viendo imágenes de la entrevista donde él relata que finalmente se compromete oficialmente y se va a casar prontamente. No sé en qué país se va a casar. Ni la fecha está muy clara. Ni la fecha, pero con anillo y todo, arrodillado y todo, haciendo el gesto clásico de petición de patrimonio, Ricky Martin y su novio, ¡ay, deja la soltería! ¿Dónde están instalados ellos? ¿Cuál será la residencia? En el mundo entero. Ellos tienen visa por el mundo. Tienen visa. Ricky Martin tiene más de tres casas, pero claro, Los Ángeles debe ser como sucede. No solamente habla del matrimonio, de esta petición de matrimonio, que además cuenta que no le entregó los anillos en una cajita típica, sino que se las entregó más bien en una bolsita, como de esta de terciopelo, y de ahí sacó estos anillos, arrodillado, él se lo pide, sino que además también habló de cómo se enamoró de Joan Yusef, o Juan José, digamos de Juan José. Cuenta cómo se enamoró, y él cuenta que él es un coleccionista de artes muy desde el mundo de la materia. Ricky Martin. Él dice, yo soy coleccionista de artes, y yo primero me encanté con las obras que él hace, primero me encanté con esas obras, aluciné, y ahí lo contacté, y dije, quiero conocer al artista que hace estas obras, lo contactó, y ahí lo vio, y se enamoró, y al poco tiempo le pidió, que se enamoró, y no se va a enamorar de Juan José. Y le dice, yo colecciono arte, entonces Ellen DeGeneres le dice, ahora lo coleccionas a él. ¡Claro! Lo terminó coleccionando. Oye, ¿no podrían casarse? Por ejemplo, en Israel no podrían casarse, entiendo que él es de origen sirio, pero nació en Israel, no podrían casarse, pero se le reconocerían sus derechos civiles, como pareja del mismo sexo, ¿cierto? De acuerdo, a través de este acuerdo de unión civil. En Puerto Rico entiendo que tampoco se pueden casar, pero que también podrían contraer el acuerdo de unión civil, o se puede contraer matrimonio, matrimonio, sí, en Puerto Rico. Puerto Rico. En algunos estados de Estados Unidos, también se pueden venir a este lado, en Argentina se podrían casar, o si se vienen para acá. ¿Un acuerdo de unión civil? ¿Cuál es el problema? Hay hartas posibilidades, podrían entregarle un poco de ese cariño al mundo y compartirlo. Yo creo que esto se concretó luego de su visita a Chile, fíjate, yo tengo mi teoría, mi tesis, porque cuando vinieron a Chile, porque ellos vinieron juntos, se dieron unas vueltas por unas viñas, y entre vino y vino, uva, uva, parrón y parrón, básicamente creo que fue el momento concreto que él dijo, ¿sabes qué? Me voy a casar con este guacho. Mi teoría es que los celos gatillaron este, aceleraron este proceso de compromiso. Han sido momentos bien complejos para tú decir por lo de Maluma. Sí, yo creo que el escándalo mundial de Maluma, toda la prensa haciéndose eco de este supuesto romance, de este supuesto oferro, además, ayúdame a decir con un guapo, que es Maluma, está trabajando, Antonella, ¿para qué la llaman a esta hora? Me llama la tía del furgón, ¿puedo contestar? Contése, la tía del furgón. La tía del furgón. Permiso, permiso, pero ¿sabes qué? Es importante lo que tú dices, pero recordemos que es el mismo, Joan Yousef, quien en medio de estos rumores sube una fotografía a su cuenta de Instagram, en la piscina, una foto que vimos, de hecho la foto que está al fondo ahora, al fondo de pantalla, él sube esa fotografía como diciendo, ¿sabes qué? Está todo bien. Clásico del celoso, pues. No sé si clásico del celoso, pero lo hace él. Recordemos que estos rumores de matrimonio partieron así, están justamente en la época en que Ricky Martin se viene a Chile, se viene al concierto de Chile, él llega a Chile, y luego del primer concierto a nivel mundial, empiezan las especulaciones de que se habían casado y que existiera un compromiso. Nosotros mismos, acá en Mujeres Primero, ¿se acuerdan que mostramos una fotografía donde ambos tenían un anillo? Por eso, pero eso fue después del escándalo con Maluma. Esa fotografía se encontró luego de que ellos pasaran por Chile, se fueron a Argentina juntos, estuvieron un par de días en Argentina, y ahí sale justamente, posterior al escándalo de Maluma, esta foto donde no estábamos tan lejos, se hablaba de un matrimonio, finalmente es un compromiso lo que ellos tienen, algo que el día de mañana, por cómo están viviendo esta relación, me da la impresión que no en mucho tiempo más van a llegar al matrimonio, porque ¿cuánto llevan? Un año y algo. Un año y algo. Están en pleno pic, en el pic del amor. Están en el pic. O Juanjo, como quieran llamarle. ¿Le tiene el furgón bien? Es el clásico, el clásico perro que orina o mea, que los perros mean, para marcar su territorio. No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué casualidad? Mira, no antes, no, no. Después de lo de Maluma, aparece la foto con los anillos, estratégicamente los dos con los dedos así pesados, y enseguida el compromiso. Otra cosa que me perturbaba, fíjate que le estuve dando... Huertas. Dando hartas vueltas al asunto. Vueltas. Vueltas. ¿Por qué habrá sido Ricky Martin el que pide matrimonio? ¿Cuál de las dos figuras? Yo me lo preguntaba para mí misma. Y ya me respondió Ricky Martin. Desde el mundo heterosexual. Claro, desde mi ignorante mundo heterosexual. ¿Quién será ahí el que juega ese otro rol? Porque se establecen roles en las parejas, me imagino. Yo pensaba, ¿quién tiene sartén por el mango? ¿Quién exigió? ¿Quién llevó la relación a que se concretara el matrimonio? Pero yo no siento que solamente Juan José dijo, si no te casas conmigo, todo esto de Maluma no se me va a olvidar nunca. Yo siento que es al revés. Ricky Martin, de verdad, y ojalá que no nos esté viendo Ricky Martin y Juan José, que yo siento que un poquitín que le gustó Maluma, porque ¿a quién no le gusta Maluma? ¿A quién no le gusta Maluma? Como que un poquitín cuando se encuentran en el lobby, va a la piscina, duro, y la... Y además la letra de la canción. Y la canción. Entonces yo tengo la sensación que Ricky Martin se autoimpuso un compromiso para evadir, para evadir la tentación. ¿No será que ustedes sus fantasías las están llevando un poquito a la vida de Ricky Martin? Puede ser. Porque tal vez en las fantasías de ustedes les gustaría ver a un Ricky Martin con un Maluma juntos, como fantasía femenina, no sé, estoy inventando. No me gusta Maluma. Tampoco es necesario que alguien tenga que haber obligado al otro a pedir el matrimonio, ni que existe una exigencia. Es que es muy difícil. Puede haber sido algo... Ustedes mismas lo han dicho, que cuando hay petición de matrimonio es algo que se va conversando de a poco, que se va cocinando a fuego lento, sin una obligación necesaria. Yo creo que igual es muy curioso que fue justo después de la polémica, después de unos vinos, por supuesto, y después de que se dijera que había un quiebre. Todo calza, todo calza. Como diría Bongo Pita. Como diría Bongo Pita. Es que el tema son las casualidades, cuando se suben las mismas fotos, ponte tú, cuando se hacen las mismas cosas, cuando se tiene el mismo estilo de vida y cada uno anda publicando lo mismo. Son casualidades que uno dice, no es tanta casualidad. No hay casualidades, sino destinos, y los destinos se trasladan también en el mundo de Instagram, donde dos mediáticas parejas muy conocidas por ti, amiga, están combo a combo en el duelo, como lo titulan las últimas noticias, el duelo en Instagram entre Pampita, Benja, Tina Suárez y Mónaco. Justamente acá hay una competencia fotográfica Pampita versus China y Vicuña versus Mónaco. Una competencia que los amigos de las últimas noticias analizaron como ¿Quién sube la foto más sexy? ¿Quién genera más comentarios? ¿Quién genera más me gustas? ¿Quién tiene más corazones? Más likes. Hay cosas que nos hemos visto en el mundo. Aquí hay una foto más me gustan y se analizan distintas fotografías de la pareja por separados. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, entra a jugar Pampita. Pampita entra a jugar con una gran espalda y en la fotografía que estamos viendo está. ¡Qué buena foto! Esa es esta fotografía de Pampita. Esa es Pampita, esa es Pampita. Esta fotografía de Pampita que los amigos dicen subió esta foto en su cuenta de Instagram hace dos semanas. Aparece en un bikini, la parte de abajo es rojita, la parte de arriba es negra, ¿cierto? Pero de espalda sacada mientras estaba de vacaciones. Los piropos le cayeron desde todos lados. Los hombres aplaudían su figura, las mujeres le decían, ¡estás regia, garra! ¡Regia! Esa fotografía de Pampita se compara con la fotografía que está al lado de China Suárez. ¡Regia también! Fotografía con un bikini más bien tipo animal print. Sí. Animal print. ¿Quién creen que generó más me gustan las redes sociales en menos tiempo? Yo diría que Pampita... ¿Pampita o China Suárez? Yo diría que Pampita porque está más desnuda, realmente los desnudos generan mucho más... son más llamativos, puede ser, ¿no es cierto? Ya, Janine. Yo comparto esa idea, sí. Siempre que se muestre más piel y sobre todo si es una pompa perfecta como la de Pampita, porque mira que tiene un puerazo de aquellos y con harto mérito porque tiene tantos embarazos y partos. Yo creo que esa puede haber sacado más likes, pero no lo sé porque no la sigo ninguna de las dos, básicamente. China Suárez, con esa fotografía que comparan los amigos de las últimas noticias, generó casi el triple de más me gusta que Pampita. No, ¿en serio? El triple de más me gusta que Pampita. De hecho, nosotros en esa fotografía, que estamos viendo en pantalla, ella generó, ¿cuánto? ¿Ciento? 10.000 likes. 10.000 likes aproximadamente, que es casi el triple de lo que había generado Pampita con su fotografía de espalda. Estás como mirando, medio boina la foto, como mirando a la unidad. Yo hubiese pensado que era al revés, fíjate, porque claramente cuando alguien sube fotos a las redes sociales es para provocar una aceptación, para que te digan estupenda, linda, preciosa, simpática, bonitos ojos en caso de Pampita, a ver, no se le ven, pero bonitos ojos igual. Varias cosas que hacen que ella le sube el ego, un poquitito reafirmarse. Y yo siento que está más estudiado el caso de Pampita, como más estudiado, más sensual. La de la China es más como de fotografía, de publicidad. También la Pampita, entiendo, según lo que he escuchado en los programas faranduleros argentinos, tiene más, o sea, tiene un público que la odia y un público que la ama. En cambio, la China hasta ahora, como recién está partiendo, tiene mucho menos carrete que Pampita y ha estado metida en menos escándalos hasta ahora. Buenos escándalos. Buenos, pero menos. Y además tiene seguidoras más jóvenes, que son las que utilizan más redes sociales. Yo creo que por ahí podría explicarse un poco que ella saque tantos likes. He escuchado entrevistas en las que, encuestas callejeras, de esas encuestas flashes callejeras, en las que les preguntan a quién prefieren, a Pampita o a la China, y las jóvenes se inclinan por la China. La ven más cercana, la ven manchica, en programas faranduleros. Hay uno cuando tiene tiempo y está aburrido, que se puede ver. ¿En Chile? No, programas faranduleros argentinos. Porque yo ahí tengo que llevarte la contra. A mí me da la sensación, y no la sensación, si nos vamos a los hechos, María Eugenia China Suárez, efectivamente, para el público chileno tiene menos escándalo en el bolsillo. Pero ella tiene sus buenos escándalos. Y escándalos estamos hablando al nivel de que cuando terminó la relación con David Bisbal, todos decían que era porque ella le puso el gorro a David Bisbal y que él había terminado pésimo. Bueno, también no es escándalos. Tiene historiales de escándalos en Argentina anteriores a Benjamín Vicuña de haber estado con hombres antes de terminar sus relaciones también. Y es como, ella tiene buenos escándalos en Argentina. Bueno, de repente tiene más ángel que Pampita, o algo pasa que las jóvenes, que esa es mi teoría, las chicas jóvenes siguen más a la China, les gusta más la China que Pampita. Pampita la encontrarán mayor, o la odian, la encontrarán loca, yo que sé. Y además, las jóvenes son las que más utilizan las redes sociales. Yo creo que tiene harto sentido que tenga muchos más likes una China si tiene más seguidoras jóvenes. Tiene que ver con Ledao, creo. Que tienen más uso de redes sociales que la propia Pampita. Sí, tiene que ver con Ledao, creo. Y que es más activa también en redes sociales. Ahora, también, tú decías, hay una palabra, no me acuerdo de la actual, pero Pampita es como considerada tal vez en el mundo como más intensa, mucho más celosa. Celópata. Bueno, de Pampita, y hay que decirlo, nosotros acá hemos dicho en muchas ocasiones que la prensa argentina pareciera tener algo en contra de ella, porque siempre sacan y sacan informaciones que miente, miente que algo queda, o cuando el río suena es porque trae un pianista adentro, por parte baja. Y hace muy poquito en Argentina salió información de que Pampita habría, a ver, mandado a espiar, a investigar, a informarse de la ex del señor Pico Mónaco. Entonces, claro, todo esto, a pesar de que fue negado ya claramente, todo esto genera como un tema de, pocha la mina, como crazy. Bruja. Pero yo insisto, yo siento que hay algo de la prensa argentina en contra de Pampita. Ahora, sí hay hechos, ojo, y hay hechos que son bien, que por lo menos dan a dudar. 19 de octubre es cuando se filtran estas supuestas fotografías desnudas de Pampita con el señor Pico Mónaco. Bueno, fotografías que el mismo Mónaco dijo de manera pública, es imposible que seamos nosotros, porque en esa foto, fíjense, Pampita es de mi porte, y Pampita es mucho más baja que yo. Bueno, hay suple, hay cajones, uno se puede subir un cajón, hay cosas así. Pero yo le voy a... Yo como chica te digo. Es una explicación con argumentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso fue el 19 de octubre. Ya. Y pareciera que en algún mundo, Tina Suárez, y acá entiéndanme que estoy inventando esta parte. Especulando, fabulando. Claro, como que Tina Suárez habría dicho, ¡ay, Pampita salió desnuda! ¡Ay, que se ve! ¿Por qué? 8 de noviembre salen las fotografías, supuestas fotografías desnudas de Tina Suárez. Sí, es raro eso. Tanta coincidencia. Por ejemplo, la transparencia de Tina Suárez, esa transparencia ya la había usado, no la misma, pero Pampita había usado una transparencia muy similar dos semanas antes, con el mismo show. Entonces, esto es como Gisela Gallardo y Cote López. ¿Se acuerdan que esa cena dice quién copia a quién? Mujer soltera busca. Es como tratar de parecerse. ¿Te acuerdas de esa película con la fonda? ¿Cuál es la fonda? No una fonda de tiquitiquití, una actriz. ¿Jane Fonda? No, 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 la hermana, la hija, bueno, da lo mismo. El punto es que yo siento que, de alguna manera, una de las dos, una de las dos está jugando el juego. No sé quién es antes, quién es después, pero una de las dos. ¿A quién le interesa más llamar la atención y sentirse reivindicada por el público? ¿A quién necesita más esos apapachos por parte de los seguidores de Instagram, de los seguidores de Pampita, los seguidores de, ¿cómo se llama esta chica? La Tina Suárez. Yo tengo la sensación, o creo, que Tina Suárez está en su territorio con el hombre que quiso, ganó, de alguna manera ganó el gallito. Y quizás mira un poquitito para el lado Pampita, quizás quiere de alguna manera también provocar, llamar la atención, ser como adulada, aceptada, qué sé yo. Tal vez Pampita tiene miedo que la destronen como de ese sitial de súper top model, ícono de belleza, rostro publicitario de tantas marcas. Si vas viendo que... ¿Vos dale? Vos dale. Vos dale. Vos dale nomás. A la China. Si vas viendo a una China que va caminando a pasos agigantados en el medio y que gana prensa y que gana público y que puede terminar opacándola, capaz ahí tiene celos. Y además le quitó el hombre, el padre, su sigo, el hombre, el amor de su vida. Capaz ahí tiene unos celos horrorosos. Yo no sé qué onda. Si habría que entenderla igual. Yo no sé qué onda, pero no puedo estar más en desacuerdo hoy día con usted. ¿En serio? De verdad, porque siento que es todo lo contrario. Me da la sensación de que la que más apapachos necesita ahora es María Eugenia China Suárez. Porque ella está creciendo en su carrera y está en un momento en que ella valida mucho el qué dirán. Pampita, por lo contrario, recordemos que hace muy poco dio una entrevista y dijo, ¿sabéis que en el fondo que hablen mal, que hablen bien, da lo mismo? Es parte del show. Están hablando a raíz de lo que le pasó en Bailando de Argentina cuando le ha tratado mal el jurado. Y dijo, todo esto es parte del show. Pampita nadie la va a destronar del rol que tiene en Argentina. Es la mujer. Ella, ella como mujer, con su metro cuánto, metro sesenta, cambió todos los esquemas, todos los paradigmas del modelaje en Argentina. Ella destrozó a las que venían después. Volver a ser una Pampita en Argentina es tremendamente difícil, por no decirlo imposible. Y creo que ella ya pasó esa etapa en la que necesita el cariño del público. Etapa en la cual me da la impresión que sí está María Eugenia China Suárez. Yo creo que si llega una igual de estupenda y además más joven, más joven que es la China, puede destronarla perfectamente. O sea, ella vendría... China Suárez vendría siendo la candidata perfecta para suplir, para destronar, no otra, ella. ¿Por qué? Por lo que decía Janine, en el fondo. Ella se quedó con el amor de su vida, el padre de sus hijos. Ella está ocupando el sitial que ella siente que le arrebataron. Tengo la sensación de que ella necesita llamar la atención, necesita como... Y no es juzgándola, por supuesto, pero obviamente necesita sentirse retribuida por parte del público, llamar la atención, aquí estoy, mírenme, yo también puedo, yo también estoy bien. Estoy súper bien. O sea, en la injusta comparación... Cuando uno termina una relación de pareja y estás mal, buscas un clavo, en este caso el señor Orpico Mónaco, o también tratas de buscar, llamar la atención de alguna manera y decir, estoy súper bien, súper contenta. Y de repente uno no está tan contento, uno dice cosas, pero no necesariamente las siente. Porque, ¿sabes qué? Se quedó con él. La china se quedó con Benjamín. Claro. Que es como... Como... El trofeo. El trofeo. Sí, que él ha de hablar de trofeo, porque me molesta cuando lo hacen hacia... Que utilizan a las mujeres como trofeo. Pero en el fondo, en ese gallito personal, la Pampita quedó como la loca celópata que hizo un escándalo, que filtró videos, audios, tal, tal. Y la otra, a pesar de todo, se quedó con el hombre. Benjamín decidió y se quedó con la china. Entonces, el gallito personal se lo ganó la china. Tal vez Pampita necesita recontravalidarse en los otros aspectos. Salir con gallos más estupendos. O sea, el Copi Mónaco es estupendo. Estupendo. Y hacer escándalos televisivos, protagonizar shows como los de salir caminando por el medio del set del show match, es el escándalo de la vida. Pero Janine, ella no hizo ese escándalo. ¿Viste cómo la estaban tratando? La trataron pésimo. Lo mínimo que podía hacer la pobre cabra. Y está bien, yo estoy en muchas cosas en desacuerdo con Carolina Ardo ahí en Pampita. En muchas cosas en desacuerdo. Que filtrara las cámaras de su casa. Nada que ver. Pero en el fondo, ella ahí la atacaron, la atacaron, la atacaron. Tenía que salir. Me da la impresión, y si tomo todos los argumentos que ustedes dicen de que efectivamente había una especie de pelea encubierta y China gana a Benjamín Vicuña, ¿cierto? Ella también tiene que validarse y debe sentir la presión de validar, de decir, ¿sabes qué? Benjamín me escogió, pero no me escogió para el rato, me escogió para siempre. Entonces tengo que demostrar yo también que estoy súper bien, que lo tengo a él, que lo tengo contento, que está feliz. Porque también si pasó todo eso, y nos vamos a la teoría de la infidelidad, en el fondo la China también debe estar re asustada. Porque si se lo hizo a Pampita, que es una mujer estupenda, también se lo puede hacer a ella. Y debe estar con ese fantasma eternamente en la cabeza. Que aprenda por experiencia ajena. Eso también es cierto. Si se lo hizo a la otra, también se lo puede hacer a ella cuando llegue. No, 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 para nada, ojalá que vean su amor súper bien. Yo creo que China Suárez está súper estable emocionalmente. Y que ella se saca fotos porque reje, y qué sé yo, y Pampita también, pero también existe esto desde el fuero interno. Yo como mujer, obviamente uno necesita sentirse revalidada, o validada, o querida, o aceptada, o saber que tu trono, tu trono, nadie te lo va a quitar. Por lo menos el trono laboral. En el aspecto laboral, Pampita, obviamente nadie la va a destronar, pero ya la destronaron en su parte emocional. Que por supuesto la desbarajustó. ¡Chan! ¡Chan! Oye, si hay una, bueno, a la que no la destrona nadie, es a una de las mujeres que más sabe de moda, más sabe de estilo, de elegancia. Estamos hablando de la diseñadora Carolina Herrera. ¿Venezolana? Venezolana, radicada desde hace muchos años en Nueva York y con una... Y formando parte de una industria realmente que mueve mucho dinero, que es muy exigente. Y Carolina Herrera se ha mandado flor de declaraciones. Entre otras cosas, por ejemplo, dijo, no hay cosa que ha de gente más que vestirse de jodos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Digna de análisis de estas declaraciones que vamos a compartirlas con ustedes en la siguiente noche. A ver. ¿Y no es chico? Si hablamos de moda y de mujeres sofisticadas, de inmediato se nos viene a la mente Carolina Herrera. Si a sus 77 años está estupenda y tiene una clase y elegancia de la que pocas pueden hacer gala. Pero en una entrevista dijo dos frases que para ella son claves a la hora de vestir con clase. Por eso esta nota se llama Los mandamientos de Carolina Herrera. Mandamiento 1. Bueno, un bonito vestido te ayuda a llegar a más gente. Bueno, es que todo entra por la vista. Yo creo que no es necesario ser perfectamente una perfección, pero sí tener un estilo, una onda. Sí. Y también más que bien vestida, a mí lo que primero me da la impresión es bien peinada. A mí, por ejemplo, el tema del pelo, encuentro que te abre las puertas así como ya, pelo, listo. Dientes, listo. Uñas. O sea, una persona con buena presencia siempre va a dar una mejor impresión, no solamente en eventos ni nada, sino que en trabajo. Una persona que esté bien presentada habla bien de sí misma. Yo creo que por impresión puede ser que de alguna forma como que llegas a la finalidad de que te interese, captas más la atención. Yo también creo lo mismo, porque punto tuyo estudié relaciones públicas y dice que en los primeros 30 segundos uno tiene un primer impacto. Entonces, en realidad, si tú te vas a vestir bien y te ves bien de imagen, es lógico que vas a llegar de una forma distinta a la otra persona que si andas toda vez guayangada, por ejemplo. Sí, sí, yo creo, porque lamentablemente en el mundo de hoy somos muy prejuiciosos y todo entra por los ojos. Tú que trabajas en este medio lo sabes muy bien. Sí, yo creo que ahí lamentablemente tienen razón. Mandamiento 2. No hay nada que haga gente más que vestirse de joven. Claro, le hace sentido, claro, que se ve tan ridícula, ¿no? Que al final tú decís, esa mujer no tiene la edad de esa ropa. Hay ciertas cosas que sí, el pelo largo acá a cierta edad, pucha, hay pequeños tips que sí. Mini, no sé, yo uso mini el fin de semana, pero no siempre, ¿achar? No sé si es de gente más, pero se nota y muchas veces decimos, anda disfrazada o no nos gusta tanto. Y principalmente más en sociedades que son más recatadas o más estructuradas, en sociedades que son más conservadoras, sí. Yo trataría de que cada uno se adaptara a su edad. Y también lo creo, sí, también lo creo. Yo creo que a veces hay que ubicarse un poco y aprovechar las edades, ¿no? A veces a la gente que quiere parecer más joven, a ver gente más. Como que se evidencia más. No tanto por la edad, sino que también un poco por las situaciones que vas viviendo. Si ya eres mamá de niños chicos, no podías andar, que a través de la calle, en el colegio, en el taco. No, hay que ubicarse, hay que ser una mujer ubicada, linda, ubícate. Pero claro, alguien que tiene más edad y se viste, qué sé yo, se hace un moño acá, o se pone algo rosado, peto, claro, en general a mí no me gusta y creo que podría ser que la ve gente. Creo que podría ser un error, sí. Esa me llegó. Yo con la guata al aire, ¿ah? Ya. Ya era discrépita y con la guata al aire me mataste hasta luego. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con los dichos de Carolina Herrera? Ay, 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 Dios mío. ¿Cómo te pone esto? ¡Chum! Esto, por Dios, pero te ves preciosa. Además fue mamá hace siete meses y ya tiene caluga. Los dos mandamientos de Carolina Herrera son, tener un bonito vestido hace llegar bien a la gente, la gente te acepta, te encuentra guapa, etc. O también vestirse de joven te hace ver más vieja. Justamente esos son los dos mandamientos que vamos a comentar a continuación luego de que Mike. Con Very Leap MP, pero a este panel de conversación se suma una queridísima actriz. Ella triunfó en nuestro país, ahora triunfa en España. Es especialista en moda y la presentamos de esta forma. ¡Hola! La gran actriz triunfa con Jim Tony de España, María Luisa Mayor. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Qué buena presentación! ¡Bienvenida a tu casa! ¡Mujeres Primero! ¡Muy bien! Porque no te veía, ¿entiendas? Es compañerita del programa. ¡A dónde se le tiene una guapa, hijo? ¿En qué parte de ese cuerpo estaba habitando durante nueve meses una criatura? ¿En dónde? ¿En dónde? Pero ¿dónde? ¡Por qué santo! ¿Cómo estás, María Luisa? ¿Bien? ¿Y ustedes? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Desde cuándo? Seis años. Seis años. Oye, yo estuve aquí al principio. Sí, pues. Lo recordábamos. Sí. Hablando de modas. Hablaba de modas, presentaba desfiles, nos traías tendencias, modas. Justo lo que estaba criticando Carolina Herrera. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a invitar a nuestras amigas que nos escriban con el hashtag VeryVipMP, estos dos mandamientos de Carolina Herrera. Y te quiero preguntar a ti, María Luisa. Pregunte. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Chile? De tu llegada, digamos. Estoy hace un mes y medio en Chile. En mi chilito. ¿Con guaguita y todo? Con guaguita y todo. Te viniste con combo, con familia, con guagua, con el papá de la criatura. Estaba en todo. Estaba en todo, en todo. Juntos y revueltos, para todas partes. En patotas se vinieron. Para todas andamos. ¿Pensando en proyectos locales? Se vinieron por trabajo, por familia, por visitas. ¡Está por todo lo que viene para tanto! ¿Es el regreso televisivo de María Luisa? No, 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 no. Yo estoy de pasadita nomás. Ah, ya. Sí, estoy de pasadita. Los vine a ver, los vine a saludar. ¿Estáis también allá? Venir para acá. Sí, pues estoy allá. Allá va. Estoy allá. ¿Veis en proyectos allá? Hablábamos de esta serie Gin Tonic. ¿Hay una nueva temporada? ¿Tu personaje sigue? No, yo ahora voy a hacer una película. Bien. Así que ya estoy, me queda muy poquito tiempo aquí en Chile. Y ya me vuelvo a España porque tengo que empezar con la próxima película, que es una película de Tito López Amado, que es un director español, es una película española, que se basa en el libro El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y que es una historia que pasa la mayor parte en África. ¿Y vas a ir a hacer África, a rodar? Sí. África. ¡Eso es mío! Sí, sí. ¿Qué parte? Pero sigo en la safari a Uganda. Yo tengo que preguntar qué va a pasar con la guagua ahí. Porque, ¿ah? ¿Con quién la dejas? Con el padre. ¿Pero tú no vas con la guagua y el padre y todo? Eh, no está claro todavía lo que va a pasar, pero ahí la logística, lo que sea a lo mejor para él, finalmente. ¿Y nos puede contar un poquito del personaje? Sí. Ella se llama Elsa y es una chica que, mira, todo pasa en una ONG, por decirlo así. Y entonces, la historia, si bien está basada en este libro, sucede, pero en el libro sucede con hombres, en la película sucede con dos mujeres, que tiene que ver un poco con la colonización de Europa en África. Ok. Entonces, eh, es la historia de dos hermanas y yo soy la media, eh, estoy como, no, estoy como media relacionada entre las dos porque una va y la otra va en su búsqueda y yo me, yo me encargo de eso y el nexo un poco. Es que no sé hasta dónde puedo contar, pero bueno. Pero el desarrollo no importa. Si nos deja España, nos ha mandado salud David Bisbal, mucha gente. Ya, no, entonces. Entonces no puede contar más. Es una película histórica, es un drama, ¿cuál es el desarrollo del género? Mira, tiene que ver con expresar también y mostrar todo lo que tiene que ver con, bueno, con África, ¿no? Con los niños, con la ONG, con la realidad. Ok. Entonces, eh, un poco se basa en eso, la historia. Perfecto. Oye, proyecto en el cine, qué entretenido. Sí. Y en Chile, ¿alguna propuesta que te haya tentado, que te haya puesto ahí a decidir? Nada todavía no. En disputa. ¿No te has dado una paseadita por ahí? Todavía no, porque por suerte está más o menos listo de momento el año que viene. El 2017 cerrado con los proyectos. Oye, yo quiero saber de la guagua, perdona que yo me quiero meter en ese tema. Yo también quiero saber de tu guagua. Yo también quiero saber de tu guagua. ¿Cuándo nació? En diciembre, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido esto de la materia? Pero, ¿cómo está? ¿Y cómo te ha cambiado la vida? Estás diferente, fíjate. Sí. Estás más madura, más grande. Es como más grande, claro. Tendríamos años y no nos veíamos. Estoy más vieja, Ril. No, 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 más vieja, no, más madura. Vieja, Ril. ¿Cómo te ha cambiado la maternidad, María Luisa? Pucha, voy a llorar. Ah, no. Bueno, no hay problema. La maternidad es maravillosa. Es lo mejor de la vida. Lo mejor que le puede pasar a una persona, por lo menos a mí. Porque también hay casos y casos y uno nunca sabe, ¿no? Pero para mí ha sido un antes y un después, la verdad. No me quiero poner cursi, pero tiene un poco que... Ponte cursi un poco. Pero tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver como que... Antes era todo que sí, ahora es todo que no. ¿Por qué sentido? Mi prioridad es mi familia, sobre todo mi familia, más que... Todos. Sí, es León, es Luis, es en lo que estoy. Así que estoy muy contenta y en base a eso también tienen que ver los proyectos, tienen que ver lo que se dice que sí. Las decisiones que se toman en función. Estás escogiendo con más cuidado. La vida cambió, la prioridad ya no soy yo, sino que ahora es él. King Lion. Él es Lion. ¿Y eres aprensiva? ¿Eres una madre que busca como nuevas tendencias en Internet, no sé, para estimularlo, qué sé yo? Es difícil, yo he pasado por todas. Ya. Es terrible, porque pasa algo y sí, caigo en la cosa de Google. Y después como que me reto a mí misma y digo, ¿por qué? ¿Para qué? Y al final, pero tengo también suerte porque León es un cachorro muy bueno y muy simpático. ¿A quién se parece? A su padre. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un calco? Es igual, 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 igual. Es que los rasgos de él son muy, muy potentes. Sí. Entonces, no lo puede... La sangre española. Yo aquí, yo aquí no sé si participé, pero menos mal que lo tuve aquí. Eso te confirma. Estabas despiertas para cuando llegó la semillita, estabas despiertas. Sí. Al igual. Yo estoy participando. Pero bueno, así es la vía, no más. Qué bonito. ¿Y el tuyo? El mío, mira, de ahí, en comerciales, ahí me lo mostré. Y yo quiero conocerlo. Bueno, hoy estábamos hablando de Carolina Herrera, ¿no es cierto, Janine? Carolina Herrera. Que tiene dos mandamientos. En una extensa entrevista, ella habla de los mandamientos de la moda. Nos llama particularmente la atención, fíjate que hay una frase en la que dice que ella no sigue tendencias, no le interesan, parecen uniformes, dice. No me gusta ver a todo el mundo igual, con el mismo bolso, los mismos zapatos, los mismos pantalones. Está en contra de seguir la moda. De la moda. Pero una mujer que igual en sus colecciones impone moda, impone tendencia, aunque sea clásica, aunque tenga un estilo bien, bien, bien marcado. Mira, qué lindo. Es una moda que se sigue, esas camisas del cuello de Carolina Herrera son inconfundibles, las faldas anchas y a la cintura de Carolina Herrera son inconfundibles. ¿Qué piensa respecto de esta declaración? Ella es inconfundible. Es maravillosa. Ella es tan elegante, ¿no? A mí me encanta. Yo estoy un poco de acuerdo con esto de no seguir la moda porque yo creo que la moda la lleva cada uno, es lo que yo pienso, porque no a todo el mundo le queda bien lo que está de moda. Por ejemplo, para hablar de mí y no hablar de nadie, a mí el pantalón ese como pata de elefante no me queda muy bien y está muy de moda, pero ¿para qué uno va a cometer ese error si al final te perjudica? Es lo que yo pienso. O esos terraplén espontentante. Claro, claro. Están súper de moda y de repente la gente no se ve armónica corporalmente. Sí, sí. Y no sé si te pasa a ti, Antonella, que algo que me pasó a mí bastante ahora, que yo ahora busco la comodidad. Ok. Porque con un... Con un hijo de 11 meses, es que si te vestís de blanco terminás de negra, si no sé qué. Entonces al final empecé ahí como a buscar lo que es más cómodo. Tú tienes un estilo de cuerpo que todos los entendidos en moda dicen, siempre dicen, ¿a quién le queda bien esto? A la flaca, a la alta, a la que tiene las piernas largas. A la flaca, a la alta, a la que tiene las piernas largas, todo le queda bien. Entonces me llama la atención que hayan cosas de la moda que tú digas, esto no me queda bien. ¿Por qué un pantalón, un pata elefante no te queda bien? A mí, porque finalmente una cosa es ser flaca y otra cosa es que igual, no sé, en mi caso yo siento que se ven raras las piernas, prefiero más algo más que me estilicen. No me siento cómoda en el fondo. No, no me siento cómoda. Claro, la comodidad es cómodo que pasa por ahí. A mí la cómoda, sí. Pero hay mujeres que también se tratan de, en palabras un poco de Carolina Herrera, de disfrazar, entonces quieren verse más joven de lo que son y se vistan de joven, pero se avejentan. ¿Qué opinas con respecto a eso? Muchas mujeres de repente que usan su peto y uno dice, escucha, yo creo que ya pasó media hora, ya no lo he podido usar, ya pasó tu momento. ¿Sabís qué creo yo con respecto a eso? Creo que cada uno tiene que ser libre y ponerse lo que le quiere y lo que le queda bien. Yo me doy cuenta ahora que vivo afuera que la gente es mucho más osada. Más joven. Yo al principio, por ejemplo, yo de repente voy caminando por Madrid y veo chicas que tienen mucha celulitis y andan con un short muy corto y muy contenta y aquí, y se creen guapas y uno las mira y dice como que, sí, es guapa, se ve, se ve, se ve, porque... Un tema de actitud. Sí, creo que tiene que ver con la actitud. ¿La chilena con celulitis no se pondría ese short, crees tú? No, yo no me pongo un short si tengo celulitis, ¿tú? No. Si tengo una celulitis, así que uno dice, no, mejor me pongo esta ocha cosita, me empiezo a tapar, me empiezo a tapar, me empiezo a tapar. No, pero, 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 ¿cachai? O sea, yo creo que al final la gente tiene que, por lo menos, creo que uno tiene que ir, vamos pa' delante, sintámonos bien y la que tiene mucha edad y se quiere vestir de joven porque le da seguridad y se siente mejor, vaya pa' delante. O sea, no está de acuerdo con el mandamiento de Carolina Herrera. Pa' delante. Tiene que ver con la sociedad, básicamente, porque acá y nosotros hace un par de semanas conversábamos, por ejemplo, los dichos de Pamela Giles en el estreno de de maldita moda, la abuela, que decía que una señora de 40 no podía andar con los brazos descubiertos, ¿se acuerdan? Y es como, sí, pues, si te sentís cómoda y tenís 50, 60, anda con los brazos como quieras. Pero depende si te sientes cómoda. En la nota alguien, no me acuerdo quién decía en la nota que hay una ropa para cierta edad, me parece, me puedo equivocar, que fue la Vanessa Borghi. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice la María Luisa, en el fondo, puedes usar lo que te sientas cómoda. Si tú te sientes cómoda, por una faldita corta, bueno, búzala. No, 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 pero espera, espera, que no se me malentiende. Depende con la actitud que vayas. Claro. Porque si a ti te sientes... ¿Te quieres hablar conmigo? Sí, sí, pero es verdad que probablemente una señora de mucha edad se va a ver mejor con una manga larga. Quizás si entramos como en el concepto como de analizar lo estético, lo que está bien o lo que no está bien, pero yo hoy día creo que la gente tiene que ser feliz, básicamente, ¿no? Andar contento por la vida y si tiene edad y quiere vestirse de más joven porque se ve mejor... A mí me queda pendiente de lo que estás hablando con respecto que en Europa, obviamente, y uno siempre como que mira Europa, Estados Unidos, de las nuevas tendencias, y como tendencia es asumir lo que uno es y llevarlo con identidad. Sí. ¿Y qué pasa aquí en Chile? ¿Cómo tú ves desde lejos, con esta distancia que separa el mar Adriático, la diferencia que tenemos nosotras las chilenas para criticarnos o para vestirnos? Aquí se me vienen todas las redes sociales encima. Bueno, dale. Pero yo creo que el problema tiene que ver con que somos muy prejuiciosos y tiene que ver no solamente con la ropa, tiene que ver con otro tipo de cosas también. Pero todos hombres y mujeres son prejuiciosos. Estamos mucho más preocupados y estamos, yo soy chilena, de hablar del otro. Más que de uno. Más que de uno. Afuera es muy bonito darse cuenta de la diferencia porque es que nadie está preocupado del del lado. Pero afuera no pasa, por ejemplo, que yo qué sé, te invitan a un evento y te critican el look, te critican la alfombra roja cuando pasaste, si el vestido iba bien. Critiquen igual, pero tal vez es otro el tono porque hay críticos de moda en páginas web, en revistas, en diarios, que son súper crudos, pero no solo critican el vestuario, critican a la persona, entonces es como que se desvirtúa, critican el cuerpo. No, no, nadie critica el cuerpo. ¿Pero allá no? No, no, nadie critica el cuerpo. Aquí sí, aquí sí, acá te dicen que eres un refrigerador. Acá te dicen patacorta, el otro día decía Rubén Campos en mis chiles que había una participante con la patacorta, que causó mucha polémica también. Y aquí te han mandado a operar, hágase la lipo, parece un refrigerador con ese vestido, pero son cosas tremendamente agresivas que apuntan y atacan a la persona más allá que el vestuario, porque no están haciendo una crítica del escote, del diseño, de la costura, sino de la persona, y eso es tremendamente violento. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Te interrumpo un segundo para revisar un Twitter, porque nuestras amigas están participando y nos dicen lo siguiente, hay que ser concordante con la edad, vestirse con la moda en accesorios, de pie a cabeza, jamás, dice ella. O sea, sobrevestirse en el fondo. Hay una cosa así, con la edad que yo estoy de acuerdo contigo y con Carolina Herrera, hay cosas que ya, yo qué sé, a la cuarentona, a la cincuentona, no se puede decir como la niña de 20. Pero ¿quién designa que una señora de 40 no puede usar una falda corta? Supuestamente hay reglas. Tal vez a mi vista, tal vez a la vista de ustedes, a la vista de cualquiera, puede no verse tan bien, pero si ella se siente cómoda, ¿quién tiene el derecho a decirle no, ponte la falda más larga, tápate esos brazos, cúbrete el cuello? Nadie tiene ese derecho, pero en las redes sociales todo el mundo cree tenerse el derecho de hacer esas críticas porque las redes sociales están llenas de expertos. Lo que pasa es que hay protocolos también, no sé si tú coincides conmigo, hay protocolos del vestir, ahora, que no los sigas también es decisión tuya. Eso. Y que te importe nada lo que te critiquen, que te importe nada lo que digan de eso. Eso es lo que digo yo. Eso es lo que digo yo. Hay protocolos, pero si uno no quiere seguirlo, están todos sobre ellos y no los sigue. Y si uno los quiere seguir porque quiere, no sé, verse mejor, los sigue. O sea, al final creo que nadie puede ser el dueño de esa verdad, porque tal como tú dices, las cosas tienen gusto y tu gusto no es el mismo que el mío. Exacto, somos diferentes personalidades. Entonces, si tuviéramos que criticar tú y yo, a lo mejor a mí me encantaría, a lo mejor a ti no, a lo mejor a ti te encantaría y a mí no. ¿Y quién tiene la verdad de eso? Tú como estando en España, digamos, en Europa, etc., viajando harto, has viajado harto y te gusta harto la moda y te gusta meterte ahí en las tiendas, he visto alguna fotografía en Instagram, ¿tú sientes que las chilenas nos uniformamos? No. Que como que seguimos una regla y dices, zapato con terraplén, zapato con terraplén para todos. No, la moda es moda y la moda aquí y en todas partes del mundo es moda. O sea, lo que va la tendencia de verano va a venir aquí después la tendencia de verano, lo que va la tendencia de invierno es que viene aquí la tendencia de invierno. No, yo creo que aquí hay mujeres que tienen mucho estilo y muy definido y las vemos... ¿Quién es la más estilosa, a tu juicio, de las que recuerdas acá? Hay varias, a mí me encanta la Javiera Díaz de Valdés, como su estilo, su estampa, como luce las cosas, además encuentro que... Además es mi amiga, pero me parece que tiene un estilo bien definido y que la identifica ella y me encanta. ¿Qué es? ¿Cuál es su estilo? Bueno, ella tiene un estilo como con estas prendas que son un poco más anchas, ¿no? Que se llevan un poco más... no tiene que ser todo ajustado. A mí me gusta eso, me gusta como lo lleva ella, más bien me gusta como ella lleva la moda. Claro, de repente se lo pone otra persona y no lo luce, no lo camina bien... No tiene que ser personalidad tampoco, es decir, es el tema. Oiga, tenemos un tweet, la gente está comentando en redes sociales, mire, la edad me hace estar más pity María Luisa. A ver... La ropa es una cosa, pero la actitud es lo que la lleva a mis 41 años feliz de mi look y de mi actitud más todavía. Estamos comentando esto de Carolina Herrera, de los looks, si estamos disfrazadas, si nos parecemos más viejas de lo que somos y todas estas cosas. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a comentar los looks de dos eventos, TCL y de Acemare, donde famosas estuvieron absolutamente sexy, como Vanne Bolling. ¿De quiénes son esos zapatos? De paaaaaaay, ya les voy a decir de quién son, además... ¡Ah, Pancha Menino! Una tremenda invitada aquí que se suma a la conversación, nos va a una pausa comercial, comente con VeryBipMP y nos vamos, vamos y volvemos. ¿Vamos? Aquí estamos de vuelta con muchas más mujeres primero y estamos revisando las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito ahí a las 8.51 de la mañana. 18 grados ya a esta hora, pero se pronostican 30 y hora. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Hace calor! Vamos a revisar Twitter, ¿qué nos dicen nuestras amigas a propósito de las declaraciones de Carolina Herrera? Lola la Lola dice, Tengo 43 y mis hijas 21 y 15. Compartimos la ropa y nos vemos regia a las 3. El secreto está en los accesorios. Bueno, por último, ella marca la diferencia en algún ítem. En algún detalle. En los zapatos, ponte tú, en la cartera, en los aros... ¿Te acuerdas cuando vine una vez y te dije que el zapato era año 1991? ¿1991? ¿Yo? ¿Mi zapato? Sí. ¿Eso me dejó por cada fuego? 97 dijo que era. ¡Un zapato es noventero! Le dijo cuando analizaba... Todavía los tengo. ¿Verdad? Cuando analizaba la ropa, le dijo, bueno, te voy a analizar a ti. Tus zapatos son muy 1997. Muy noventero. Y yo, ¿eh? Claro. Mismo en los zapatos viejos. Pero fíjate que tenía razón. Tenía toda la razón. María Luisa canta con unos zapatos peluditos ahí. ¿A verla? Imponiendo moda. Muy 2017. Ay, mire, esos zapatos. La comodidad. Bueno, lo que hablabas hace un minuto. Están de moda esos zapatos como... Son como... Zapatos. Cuidado, cuidado con la marca. ¿Es tendencia en España? No, yo no uso tendencia. Bueno, vamos a modelar un poco, por favor. Ven, vamos a mostrar su zapatito adelante. Venga. ¿Zapatos peludos con este calor? No, 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 no. A las 8 de la mañana yo tenía mucho, mucho frío. Los zapatitos ahí. ¿Cómo se llaman esos zapatos? Esos son como zapatitos de levantarse, parecido. Pantufla. Llámenle como quieran. Las cosas que son cómodas, me encantan. Llámenle como quieran, pero llámenle buchi. ¡Ah! No son noventeras, Yani. No son noventeras. Llámenle como quieran. Y esas no son noventeras. Como las tuyas, Yani. Oye, y esto, esto es una de una diseñadora, señora que a mí me gusta mucho, así que nos ven en España, que se llama Dolores Promesa. Me encanta, sí, este conjuntito. Claro, que igual es como corte clásico, sobrio, elegante. Es que yo venía a Mujeres Primero, tenía que venir medio elegante. Yo iba a venir así nomás, yo para acá. Obvio. Lindo y lindo. Y sabe, ¿eh? Ella sabe de moda. Estamos en los tonos corales del verano. Tenemos otro tuit. ¿Quién dice qué dice lo que dicen? A través de las redes sociales. Ah, sí. Mi mamita me enseñó que una debía asumir su edad y siempre digna. Yo no me he visto a la moda, me he visto para mí. Mejillones. 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 Y a continuación tenemos una tremenda invitada, porque ya, si a ustedes les pareció ya que era suficiente, porque tenemos grandes, grandes artistas hoy día. Se llenó el barco. Tenemos una gran y sexy actriz, talentosa, está presentando una obra en estos días, además ha hecho grandes teleseries, películas, un cuantos de cosas, estamos con la talentosa. Ve a continuación. ¡Está con nosotros Patti López! ¡Bravo! ¡Bravo, Patti! Bien, estaba bailando y se me cayó el micrófono. Sí, estaba un poquicito bloqueando. Estaba bloqueando bien. Oye, pobre Inés está ahí. Oye, pobre Inés está ahí. El nuevo musical chileno, no se lo pueden perder. ¡Qué ritmo, Patti! ¡Sí! ¡Qué ritmo, Patti! ¡Adelante, por favor, María Risa, Patti! Es de las familias más bizarras del Teatro Nacional. ¿Cuándo? Solo cuatro funciones desde el próximo miércoles al domingo, Teatro Municipal de Las Condes. Emma Pinto, Jime Rivas, Manuela Ayarzún, yo. Buscando a Wally, buscando a Patti acá. ¿Pero cómo? ¿Cuál eres tú? La... Esmera gorda, muy perversa. A ver, muy malas. ¿Qué pati? Pati. Tremenda transformación. Ay, de mala, Emma. Oye, qué buen elenco. Buen elenco. La Emma Pinto. Buen elenco. Sí. Buen elenco. Buen caracterizadores. ¿Cuánto se demoran en hacerte esta caracterización a ti? Porque es increíble, uno no reconoce a ti. Bueno, también tiene un corpóreo. ¿Cómo eso? ¿Cómo cuento? Empecé demorándome una hora y ahora yo lo hago en 30 minutos. Perfecto. Te fuiste perfeccionando. Pum, 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 pum. Sí, esto es una... como una... una máscara de... Sí, con algo así. Sí, sí. De látex. Y, bueno, eso le da un toque como más macabro. ¿Quién es tu caracterizadora, maquilladora? ¿Quién te hace ese trabajo? La Margarita Marchi me proporcionó la... que es una súper maquilladora experta en efectos especiales. Me proporcionó los látex y me enseñó a ponérmelo. Ah, ya. Ahora lo haces tú misma, sola. Sí, yo solía. Cada vez. Sí, sí. Quiero decir que es una comedia. Buen es. Música en vivo. No se la pueden perder solo cuatro funciones. Y ver a la Bélgica Castro con 95 años transformada en un animal arriba de la escena es verdad algo que te transforma. Que no da lo mismo. ¿Desde cuándo comien privilegio? Solo miércoles. Miércoles. Jueves, viernes, abadónico. 23 a 27 de noviembre. Sí, cinco funciones y vamos a regalar cinco entradas doble. Para la gente que no escribe en MP, vamos a regalar. Ahí vamos a ver el modo, la tómbola, cómo se va. Ahí estamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco dobles. No, ustedes están invitadas al estreno. Ah, ¿cuándo es el estreno? El 23, el miércoles. Pero al estreno también puede la gente comprar sus entradas online y si quieren compartir con los artistas. ¿A través de qué página? tmlascondes.cl Es súper fácil comprar online, pum, pum, pum. Y las entradas están súper baratas, súper adecuadas porque queremos que sí, para que la gente vaya. Y como dice así Viking, él escribe obras que transformen a la gente. Les aseguro que verán este espectáculo musical y van a salir modificados porque habla de un tremendo tema que es como una familia puede destruirse por un tema de herencias y de plata. Oh, la codicia. Pucha, las medias hermanas, medias malas. Sí, Viking es muy bueno para retratar mujeres malas y el personaje de la Jimena Rivas con la Manola Yarsun son realmente macabras. Y esas peleas por plata, es muy entretenido dentro de las familias. que son buenas actrices. Muy buenas actrices. Todas son buenas actrices. Todas son buenas actrices. Todas son buenas actrices. Oye, la repito tremenda. Oye, Pati, estábamos justo antes de que llegara estamos ya conversando con María Luisa acerca de las declaraciones de Carolina Herrera. Herrera. La diseñadora venezolana. Sí. Ella asegura que no hay nada peor que vestirse de joven, o sea, que una mujer que ya tiene años encima se vista de joven porque eso la vejenta más. Lo otro que nos decía era... Nos decía, diga yo. Bueno, yo me decía básicamente. Sí, me estaba en esa conversación. Nos decía básicamente. Que le carga la moda, que no sigue tendencias, que le odia que la gente esté uniformada. ¿Cuál es tu relación con la moda, con las tendencias, con la revista, con lo que se lleva? ¿Cómo decides ponerte en lo que te pones? Creo que desde chica siempre me gustaron cosas muy particulares. ¿Ya? Y con el tiempo, con mi carrera de actriz, uno tiene que aprender a vestirse para los festivales internacionales, para las galas, para las premiaciones, o sea, o aprendes o te destruyen. Entonces creo que me he ido refinando con el tiempo y encontrando mi propio estilo que no es el mismo que uno explota a veces para un estreno o una gala. Ok. O lo que el canal necesita para vender de ti. Potenciar. Sí, y creo que es mucho más floppy y hippie mi estilo en la vida que... Hippie chic, pero uno se vende con la ropa, es lo que ella dice que con un buen vestido llegas a más gente. Por supuesto que sí, con una buena tela, con un buen corte, eso marca la diferencia, distinción o vanguardia, depende de tu propuesta. Claro, y bueno, este es un proceso, claro, lo que tú dices de la industria donde uno tiene que personificar, interpretar la ropa en un estreno, buscas un tipo de estilo, ¿qué tipo de personaje interpretarías si tuvieras que decirlo sobre la alfombra roja y qué personaje quieres interpretar bajo la alfombra roja? Sí, claro, todo un desafío. Por ejemplo, yo ahora estoy pensando si ir a la alfombra roja de Viña, por ejemplo. Pensando. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Estés pensándolo porque es un trabajo de al menos dos meses de preproducción. ¿Te llegó la invitación? Sí, claro. Ah, ya la están mandando. Noviembre, diciembre, enero. Entonces, ¿hay dos meses de trabajo para pensar en una caminadita sobre la alfombra? ¿Y qué es lo que yo quiero expresar con mi vestido, con mi look? ¿Eso? Eso es lo más importante. ¿Cómo me quiero presentar ante el mundo ahora? Es lo que quieres comunicar. Sí. Y ese es todo un trabajo muy profundo. En la onda que anda uno también. Sí. A veces uno anda a onda sexy. Exacto. A veces uno anda a onda más tranquila, más elegante, más espólica. A veces te sientes súper bien con tu cuerpo y quieres mostrar como espalda o pierna. ¿No te pasa? No, perdón. No, no, no. Dispara. ¿No les pasa que de repente ven a alguien con un vestido y una cosa que uno dice, está disfrazado? ¿Qué habrá querido decir con eso que como que no le siento? Uno no sabe por qué, no se puede explicar. No lo sabe llevar. No se puede explicar, pero hay gente que no sabe llevar lo que se pone. Pero insisto que tiene que ver con los gustos porque nos debe haber pasado todo aquí. Más de una vez a mí me ha pasado estar mirando y decir, ¿y por qué su mamá no le dijo nada? Claro, ¿por qué la odian? ¿Por qué la amiga no le dijo nada? Pero, y a lo mejor tiene que ver con una cosa de gusto, a lo mejor para la mamá se veía increíble o para la amiga o para no sé qué. pero los chilenos tenemos esa cosa de, oye, está súper linda, ¿te gustó la obra? Oye, es súper buena la obra y no es real. Pero, ¿cómo te lo van a decir de otra forma? Oye, pichas, es que creo que eso no te queda bien. No, ¿por qué meterse con alguien de confianza de repente? Sí, pero alguien que no tienes confianza y decirle, oye, yo creo que eso no te queda, yo no me atrevo a decirle a alguien. ¿Por qué meterse en la opinión si no te han preguntado? No, 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 me refiero cuando uno comete errores en la sombra roja y dices, ¿por qué alguien no le dijo? porque creo que tenemos esa tendencia a no ser transparente. O puede ser que esa persona no hizo ese trabajo que tú dices y por eso no la ve como disfrazada porque no hizo el trabajo de decir ¿qué es lo que yo quiero representar sobre esa alfombra roja? Y en el fondo te pones lo que la sociedad o el vestido que conseguiste o lo que te piden que luzca sobre una alfombra. Ahora, ¿tú cómo te llevas ahí con la alfombra, Pati, más allá de pensar qué es lo que vas a llevar, qué es lo que vas a luz? ¿Qué es lo que vas a... Rodillas. La alfombra me gusta a mí. A mí la alfombra me gusta aspirarla, arregla. ¿Te gusta el tema y tengo que vender esta película y es un trabajo más o te gusta? Me encanta. Me encanta, me encanta, depende del escenario y yo empecé a agarrarle el gustito cuando tuve la suerte de ir a festivales como Venecia o San Sebastián o Tribeca en Nueva York es que estás obligada al menos a tener una identidad y cada vez lo disfruto más pero se entiende que es una preproducción grande. O sea, no es solo el vestido, pero son los zapatos, el maquillaje, el pelo, los accesorios, todo, como la logística. ¿Tú lo enfrentas como desde un punto de vista más clásico por ejemplo? Yo me voy a poner lo que mi zona de confort me dice, esto me queda cómodo, por ejemplo, en mi caso un vestido negro, largo, de cierto corte, no sé qué, o tratas de innovar, de ser llamativa, rupturista, porque tú la propuesta que haces sobre la alfombra roja. Es que yo creo que depende de cómo tú quieras plantearte para ese año porque esa imagen es muy fuerte, sobre todo la de Viña, considero que con esas cámaras como móviles y todo, es una imagen que es difícil de borrar. Entonces, si la embarráis, mal, y si está magnífica, Y que se está repitiendo todo el año esa imagen. Mira, hay una publicación que revisamos cuando estábamos buscando las últimas cosas que había hecho María Luisa, nos encontramos con este artículo, la chilena que deslumbró en los premios Goya, febrero del 2016. Súpate, María Luisa Mayor, dice, la actriz criolla acompañó a su pareja, el destacado actor español Luis Tosar, en la entrega de los reconocidos Galardones. Se trata de María Luisa Mayor, la actriz chilena que desde hace algunos meses vive en la madre patria y en donde ha conseguido trabajos como en la serie Jim Tony, pero más allá de eso y de otras cosas que no voy a leer, es un vestido amarillo. Cuéntanos el vestido que utilizaste para eso. No, 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 el de Karinco yo estaba embarazada. Sí, este no es el mismo. Ahí están hablando los Goya, había nacido, León nacía dos meses. Ya. O sea, yo estaba, de partida así, porque esa es la verdad, estaba súper petugana. Ahí lo estamos viendo. Ay, qué estúpida. Bella, bella, bella. El vestido, yo, mira, yo tuve suerte. Por suerte estabas así, porque estaba impecable. ¿Sabes lo que vas a hacer? Yo tuve suerte, porque yo fui de esas mamás que con la lactancia me recuperé muy rápido, porque también es verdad que hay unas mamás que con la lactancia no se recuperan. Es mi caso, se me va a todos y les pasa lo mismo. estamos recuperando. Ay, mira, qué lindo. ahí estaba embarazada. Qué lindo. Especial. Ese es de Karinco, que yo vine a Chile y yo le dije, mira, Karinco, tengo esto en España con Luis, me gustaría ir cómoda y yo estaba obsesionada con el amarillo, no sé por qué. Y un antojo. Un antojo. Embarazada y eso, oye, y ese vestido, la verdad es que yo se lo agradezco muchísimo a Karin, porque me lo hizo en cinco días, triunfó su vestido, porque la verdad es que no triunfé yo, triunfó su vestido. Allá todo hablaba de el vestido. Es bueno saber cuando triunfa uno o el vestido. No, 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 aquí triunfó el vestido. Oye, ¿te lo mandó ella? No, me lo llevé yo, porque yo vine a Chile, lo hicimos y yo me quería vestir de diseñador chileno. A mí me gusta siempre que puedo vestirme de diseñador chileno, mi chilito lo llevo conmigo, me gusta también mostrar afuera, si es que tengo la posibilidad de poder mostrar los diseños, los diseñadores chilenos, me encanta. Y entonces, esta fue una posibilidad. Y cinco días. En cinco días lo hicimos, sí. Ahora, lo de la voz boyas fue bonito también porque yo estaba, yo en un momento debo reconocer, porque la cosa, uno aparece ahí y todo el mundo cree que es todo así fantástico, no, como dice la Paty, un gran trabajo y en un momento yo dije yo no voy a ninguna cuestión. Cuando me bajó la última dije no voy a ninguna cuestión porque es que me probaba y salió él, me probaba y todo y no me sentía cómoda. Además que los pormenores son divertidos, yo tuve que ir a sacarme leche en un momento porque es que de verdad que estaba así y ahí, o sea, qué vaya a hacer, tenés que, porque si no... Igual a la hora de elegir en esas dos situaciones yo creería que elegir el vestido amarillo que se te vea la guatita es mucho más fácil porque en el fondo la estás mostrando, es evidente, no hay que ocultar nada, en cambio cuando ya estás en la otra faceta, en el posparto que te queda una guatita que no es ni chicha ni limonada, que no sabes si apretártela, soltarla y que todo el mundo entienda que es un proceso, es que la gente no entiende que es un proceso. Es un proceso. La gente valida y dice está embarazada que tierna y después de tener la guagua eres una... Claro, mira cómo quedó. Es como quedaste hecha bolsa. Es como de repente, bueno, hay mujeres que se recuperan más rápido que otras, pero en tu caso igual te recuperaste muy rápido. Yo me recuperé rápido, yo creo que tuvo que ver de verdad con la lactancia y también creo que tiene que ver con el antes y con que es una primera guagua. porque yo... En la segunda volvemos a hablar, nos juntamos aquí y claro, porque... Perdón, ¿pa' cuándo sería la segunda más o menos? Ah, no, no sé, no te olvides ahora. Ah, ya, ya, pensé que tenías fecha. Si es que hay, no, si es que hay una segunda. Digo, pongo la relación porque yo creo que la recuperación... Yo, ustedes saben, siempre hice mucho deporte antes, mucha yoga, mucho pilates y creo que la recuperación también tuvo que ver más con el antes que con el después. La memoria muscular. La memoria, además que yo engordé 20 kilos, aunque no se noten. 20 kilos, pero eso es poco, ¿no? Alta. Y tienes como, eres estilizada, entonces no se ven los 20 kilos en ese cuerpo. El límite. Hasta 16 es lo recomendable. Sí. Y a 20 es... Yo tenía un poco de retención de líquidos, por no decir bastante. Y claro, y cuando uno tiene la guagua, no sé si te pasó, pero vienen una especie de cosas que uno se mira al espejo y entonces todo un proceso, no es fácil vestirse dos meses después para una gala tan importante. como es los Goya en España que uno quiere, digamos, dejar bien al país. Y además que era una película que protagoniza Luis, digamos, tu pareja. Entonces era como la primera dama, digamos, de la alfombra roja en ese momento. Y tenía tres opciones para los Goya. Uno negro, muy aburrido, pero que era lo más fácil, lo más simple y era la segura. Zona de confort. Otro que era que yo en un momento una amiga, porque allá sí que son súper directas y te... No, no. Eso no es posibilidad. Yo no lo agradezco. Te lo sacas. Sí, sí, sí. Y que me lo saqué. A eso me refiero que es una cuestión cultural. Sí, claro. Sí, claro. Oye, estamos revisando... Oye, ¿sabes qué? Mejor que no. No, a mí, una amiga española, María, me dijo, no, ninguna posibilidad. Buena amiga, parece un repollo. Buena amiga la María. Sobecito. Ante eso, un repollo. Eso es para hablar la María. La maruja es directa. Estamos revisando imágenes entretenidas de tu participación en distintas alfambras rojas y también de las cosas que están sucediendo, digo, en Santiago, en Chilito, en las noches de eventos donde las famosas tienen la oportunidad de mostrarse. Vamos a revisar una nota con dos eventos que hubo anoche aquí en Santiago, dos sectores distintos. ¿No invitaron alguna? Veamos. Es un enterito Estudio F, los zapatos que me mandaron al canal de regalo que no me acuerdo de qué. Combinado, o sea, es un naranjito con los zapatos, los labios, la cartera, todo. Yo, ese vestido que compré en Brasil, es de una diseñadora brasilera. Tiene harto detalle, así que trate de no ponerme mucho accesorio. Oye, la espalda te pasaste, ¿eh? Preciosa. Secret. Secret. Porque tiene una... Se muere en lo cómodo, o sea, no les puedo explicar. Eso es como... Taco. Y el collar siempre de Blink, accesorio, y la ropa de cuerina con tela, entonces como que igual hace la diferencia y los zapatos son las típicas chalitas. Vine, la verdad, me puedo quedar poquito rato, pero quería estar en el evento de TCL. Un peto... Nada, H&M, muy así simple. Y el collar. Porque por suerte tengo esa virtud de ser alta, así que bien feliz. Oye, me llama... Mira, son dos, son Love Accessories y es Soy, que son dos hermanas. Rodrigo, que es de Lila's Carteras, que trae unas carteras hermosas. El look y lo hacen un poquito más elegante. ¿Y los zapatos? Del año de la pera. Toda la tienda me visto como quiero. Los zapatos son de Zafira. Están muy bonitos. Son... Sí, que ahí de pronto hay como de las lencerías, como de las camisolas o de la ropa que... ¡Ey, ¡Ey! ¡Ay, ¡Ay, hay famosas en eventos ayer en la noche sobre el cerro San Cristóbal, un evento donde veíamos a varias artistas de la televisión nacional y una de ellas artista y el otro era de traje baños de bikini, Emanuel Monde. Vamos a partir con el primer look para que lo analicemos nosotros que somos expertos en moda y aquí María Luisa también tiene la voz autorizada. Es Vanessa Borgy que siempre se luce las alfombras rojas, blancas, verdes, azul, se lleva muy bien con la alfombra. Tenía un vestido, un vestido muy bonito. Ella siempre está de punta de blanco. Yo la vi en vivo en directo. Tiene una espalda que ya quisiera yo para recibir... Perdona, presenta. Yo no... Estaba un poquito fuera de Chile y no sé quiénes son. Vanessa Borgy. ¡Ah! Ella fue la candidata... Exacto. A reina del festival de Viña trabaja... Kike Morandé modelo. Kike Morandé trabaja en Morandé con compañía. Ella es como la coanimadora de Kike Morandé. Y es un referente de moda en mucho aspecto. Perdón, pero no me sé lo ríes. Quiero saber qué opinan. Es embajadora de Carolina Herrera. Guapa, pues. Oye, vamos a partir con la María Luisa. ¿Qué opinas de este look, María Luisa? Yo la encuentro estupenda. Régida. Estupenda. Oye, además, tiene un cuerpo que cualquiera se posea. Con cualquier cosa se ve bien. Te ha puesto. Y tú dirías ahora, pero nunca he tenido hijo, entonces, por eso... No, no, no. Hay cachado cuando no me haces eso. La picada. Pero nunca he tenido hijo. Oye, pero quiero resaltar algo. ¿Sabes lo que más me gusta? Es su peinado y su cara como más lavada. Tiene un maquillaje, no sé, estoy media ciega yo igual, pero creo que veo tiene un maquillaje y yo estoy viendo que la maternidad la transformó. No, no, no. Siempre he sido ciega. Mira, ella me gusta con cara como... El ojo así gigante. Me gusta su cara como con este maquillaje simple que tiene. A mí me parece que yo soy de esa teoría del menos es más. A mí me gusta eso. Y me gusta cuando las chicas se ponen poco maquillaje porque encuentro que se ven más lindas todavía. Y además hace como el equilibrio, ¿no? Porque el vestido de la Vanessa que se ve preciosa la Vanessa. Tiene como harto accesorio, harta cadenita. Entonces me da la impresión desde la ignorancia máxima que si se pone un maquillaje muy recargado, un peinado muy vistoso, sería como un poquito mucho. Y Vanessa a mí, por lo menos, siempre la he visto con gusto en las alfombras. Comparto esa ignorancia. Ella lo disfruta, además se nota que lo pasa bien. Par de ignorantes. Pero la comparto. Como tiene tanto acá, de repente eligió lo más limpio y lo más cargavado y el pelo, la miedo de vaca, como se dice. Y los zapatos. Cara limpia. Ella es especialista en el composé. El zapato y el vestido eran perfectamente, como que lo hubiesen hecho la misma persona. Sin aro, ¿viste? Sin aro. Ahí. Bien. Mucha cadena. Tenía un perfume. Sin aro, sin cadenita. Tenía un perfume rico. Que no se puede sentir, pero muy rico. En serio. Veamos a otra de las que deslumbró también en este evento anoche. Y ya vamos a ver a Antonella cómo fue. A ver, a ver, a ver. Mira, linda sandalia. Linda cartera. Y esto que, no sabemos si es short y blusita o enterito. Short y blusita. Parece que es un enterito. Parece que... Y me daba la impresión de que era enterito. Habría que preguntarle. Sandalias que estamos viendo. Arto, está en tendencia esa sandalia porque la he visto también en la calapancha. Sí, pues. Va a haber cambiado la vida. Está estupenda. Estará en su mejor momento. Va a estar en pareja en llamas justamente bailando lo que era la de detonante. Ahora cambiaron y va a estar la pancha. Con el llama pareja en llamas. Se llama pareja en llamas porque es hombre y mujer. Así es. Y eligió lino. De todos de nuevo. Pucha, que lindo y rico el lino ahora en el verano. Es como la tela. Tiene bonita caída. El súper étnico look, ¿no es cierto? El dress code de este evento era casual. Casual. Pero había gente en jeans y había gente en traje. Mujeres con brillo y mujer con zapatillas. Libertad. O sea, había una libertad absoluta. Así que yo ahí discrepo. El dress code era casual. Casual. Y Vanessa fue al mismo evento. Sí. Me parece sobreproducida. Claro, no es casual. Sí, puede ser. No, no tiene nada que ver. De repente venía de otro lado. ¿Tiene que saber con nosotros si llevar su de mercado a las siete? ¿A las siete? No, por eso te dicen casual o alta gala o gala o... Porque me parece que no dialoga el look de la pancha con ese vestido como... Son muy distintos. Más importante. Sí, el de Vanessa ciertamente no era casual. Pero los dos preciosos. Solo que de repente el contexto es importante y uno puede quedar mal parada porque no estás dentro de uno. ¿Te gusta el de pancha? Eso se dice como overdressing. Me gustan los dos pero no... No entiendo. ¿Te hace más sentido este? Depende, tendría que seguir viendo. Muy bien. Mira, yo quiero decir algo. Es bien difícil. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. No te lo voy a mandar a decir. Nadie. La pancha está súper bonita pero además es tan difícil que quede bien lo que ella se puso porque esto tan cerrado acá, con este... Esto que viene muchísimo ahora que es como esta cosa como entremedia étnica como dice la Antonella como media... Y ella se ve espectacular el encuentro. Sí, qué linda. Sí, se ve estupenda. Oye, sí, sí. Mira, dentro de la... Había gente decido pero más la tendencia era más relajada. ¿Más pancha que iban a esa bolsa? Exactamente, exactamente. Como muy zapatillos, realmente jeans porque era casual arriba del cerro, había que subir las escaleras, subir el cerro, San Cristóbal, funicular... Había que subirlo de blanco, no es menor. Yo sin estar en los zapatos de pancha... Que son bonitos. Que eran muy lindos y me quedarían tan preciosos, puestos. Tal vez ella hizo el ejercicio siguiente. En la última aparición que tuvo en un evento o penúltima, fue muy comentado una transparencia, un vestido que se puso en el que no se puso sostén y se le veían los pezones y ella dijo es que me tomé una foto, no me di cuenta que era tan transparente. Entonces tal vez la jugada fue decir esta vez me voy a cuidar un poquitito más, no voy a llamar la atención por lo mismo y me voy a tapar hasta acá y logró igual verse... A mí me encanta la transparencia de las pechugas. Oye, sí, a mí también. Ahora está súper de moda la polera blanca con... que se vea la pechuga. El nipple. Que se vea... Mira. El nipple. El nipple, sí. Oiga, y también está súper en tendencia lo que vamos a ver a continuación. Atención, observen, con mucha detención de quién son esos zapatos, de quién es esa pantorrilla, ese gemelo, de quién es la cartera, el reloj, la mano, todo eso lo vamos a ver a la vuelta en una pausa comercial aquí en Mujeres Primeras. Me gusta. Aquí estamos de vuelta con mucho más de Mujeres Primeras y estamos revisando las tenidas. ¿Cómo lo hicieron la famosa anoche en esos dos eventos? Uno en el Cerro San Cristóbal, otro en una tienda de traje de baños que lanzando su nueva colección estupenda y mira, ustedes tienen que descubrir quién es esta guapa mujer. zapatos de cebra, ¿no? Como de serpiente. O leopardo. Serpiente, leopardo. Bueno, algún animal print medio raro, vestido negro por debajo de la rodilla y una carterita amarilla azul. Sí. Ok, y el daltonismo incipiente que se viene. Es horroroso. Con la luz se ve más azul. El vestido es verde, es que es muy raro. No, no sé si es verde. Es verdad. Verde. Es azul petróleo. Exacto, como verde petróleo. No sé cómo se ve. Azul petróleo. Por eso cuando vi el vestido dije, ¿quién es? Esa cartera escrita. ¡Cathy Bodys! ¡Cathy Bodys! Con un traje bien compuesto, diría yo. Aseñorado, dirían otros, así como por debajo de la rodilla, Es como el típico jumper que se usa, digamos, un jumper muy, muy, muy clásico. ¿Te parece más otoñal que veraniego? ¿Otoñal? A ver, con la tela. Oye, pero está todo bien, está el tiempo bien otoñal. ¿Tú contrae? Lo encuentro. A ver, ahora es unos calores yo dije, voy al sol, al calor máximo y no... Ayer estuvo abochonado. En la noche ría una brisita medio de lluvia. Yo también pensé que hay lloverito. Contrae de tantos grados de calor. ¿Otoñal por qué? ¿Por el largo? Por el largo, por la tela, por el color y por el corto. Lindo, hermoso, yo no soy nadie para decir que algo no está bien, pero me parece como de otra estación. Mira, es un buen punto ese. de repente friolenta la Katy dijo, va a pasar friolí de casualidad. La Katy es de que se retiró de la tele, ella lleva harto tiempo. ¿Se retiró? Sí, se retiró, la retiraron, no sabría el término, pero hace rato que no está en la tele la Katy, que se ve muy linda, es muy rájole verlo. Ella conserva como ese estilo, ese largo, ese tipo de vestido como jumper, como dice el antes. Como años 60, como 50. Como la onda clásica, no sé. María Luisa, ¿qué opinas tú? Porque ella quiso quebrar con los zapatos y en la cartera. Tiene que ser del mismo tono, pueden ser diferentes. ¿Qué opinas de la combinación que hizo ella? Pucha, pucha, a mí, no me gusta, a mí, por favor, a mí no me gusta, yo hubiera dejado la cartera o el zapato porque me hace un poco de ruido la combinación. Mucho. Y por ahí, a lo mejor, es lo que más se lleva y es fantástico y yo no entiendo nada de moda, pero a mí, yo si me hubiera puesto eso, creo que hubiera optado por uno de los dos. ¿Con cuál te hubieras quedado? Yo con la cartera. ¿Te hubieras quedado con la cartera y entonces el zapato de qué color o de qué tipo? Bueno, una sandalia hubiera puesto yo, más sobria, más tranquila. Pati no se hubiese quedado ni con la cartera ni con el vestido ni con los zapatos, hubiera ido por mucho. Para mí los accesorios no son muy fáciles, me quedo pegada con, tengo una obsesión con los detalles, entonces, a veces como que corto por lo sano y por lo menos arreglado. Y te pone un collar discreto. Porque blanco, pero imagínate, zapatos, cartera, joyas. Son tres elementos importantes, maquillaje, pelo. Yo ahí por lo general pido asesoría. Y en este caso, ¿te gustan los accesorios que lleva? ¿O crees que estuvo mal asesorada? ¿O es complejo? ¿O está sobrevestida? No, si no está... Me parece interesante en la cartera amarilla, bonita. Bonita. El zapato es raro. El zapato mismo es un bol literario. Quizá algo más juvenil, más juvenil, más alto, más colorido, más sandalia. No sé. Ahora, dijo la que no quiere mojarse el potito con nada, ella se ve reje, es estupenda. Solo que algo hace un poco de ruido. Sí, ¿no? Molesta, ¿no? Quizá en vivo, oye, pasa una cosa. Yo la veo en vivo. Yo quiero decir una cosa. A veces, yo a mí me ha tocado estar en eventos, en vivo, y decir, hoy se pasó, que bien se ve. Y se ve mal en cámara. Y después verla en un programa que la están destrozando y decir, pero es que no se veía así. Y como uno querer como defender eso, porque es súper distinto. No hace justicia. Sí, ¿no hace justicia? Yo la vi en vivo, o sea, estupenda, estupenda, además bonito, maquillaje y todo. Ahora que la vi de detención porque no le miré las piernas, los pies, sí, a mí también me molestan los zapatos con la cartera, pero se veía hasta aquí bien. Perfecta. Para mí. En persona, en persona. Un beso a la Cathy Body. Veamos otro, chicoela. A ver. Pasemos a la siguiente. ¿Quién será? ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¡Ah! ¡Naudita Prieto! Que eligió zapato bajo, porque igual es una mujer alta, se puede dar ese lujo. Muy alto. Si quiere. Una falda, plisada, cartera de charol, blusita negra. Cuéntanos. Cuéntanos, pati, pati. María Luisa y pati. Están con cara de... Con cara de la agua. No se hablaste de teatro, pobre Inés sentada ahí. Oye, la actúa es una forma de comunicarse. A ver, ya, ya. ¿Qué me nace decir? Me gusta la... ¿Algo me pasa? ¿Qué te llega? ¿Qué te llega? ¿Qué te está pasado? ¿Qué te está sucediendo? Yo tengo problemas con el charol. Ya. ¿Con el alfombro? Hay que tener... Con el charolcillo. Creo que hay que tener ojo para usarlo. No sé si estoy bien. Algo me pasa con el drapeado de la tela y la textura de la cartera acharolada con textura y zapatos de charol. No sé. Ahí lo ves. ¿Un poco, mucho? No sé. No sé. No sé. Creo que es tan importante una cartera de charol con relieve negra, brillante y la textura de la tela quizá hubiera optado por una textura de la falda distinta. No sé. María Luisa está con cara de comer timona. Hay algo con los relieves que me sucede pero que magnífica Polinia, bella. Ese color nude, más rosadito, está súper, súper de moda ahora. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Lodge? Yo lo veo rojo. ¿Lodge anillo? ¿Cómo que rojo? ¿Cuánto? Además le decía que estoy tan tónica. Pucha, Laurita. No, yo no. A mí me gusta. ¿No te gusta tampoco? No, no me gusta. ¿Qué, desayunaron ustedes, chiquita? No, no, no. Yo jugo de tiña. Oye, es que mira, yo hago el siguiente ejercicio porque como voy a volver a repetir, en gusto no hay nada escrito y cada loco con su tema y ella sí se sentía. Pero yo hago el ejercicio como me lo hubiera puesto yo, por ejemplo. Y entonces a mí, para mí tiene que ver con que un corte de Kiki, yo sé que está muy de moda esto de ponerse cosas que a mí personalmente no me gusta. No se quedan bien. El, 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 este no, pero tiene que ver con, pero es como, claro, este que tiene que ver con una cosa como más gruesa, negra, no sé el nombre de, no sé, tengo idea cuál es el nombre. La mala impresión es que es como más delgadito. A mí no me gusta, yo se lo he visto, celebrity, fantástica, maravillosa, es que uno como le gusta todo y a mí no me gusta, es algo que me parece que corta el cuello, me parece poco estético, que no estiliza, pero bueno, esa ya es una cosa muy personal, jamás me lo pondría. Corte A, mañana en un evento. Mañana ahí con la bufanda. Bueno, cuatro. Entonces, al tener, yo pienso que al tener un corte acá y luego un corte tan marcado en la cintura, se ve muy... ¿Tú, tú, tú? ¿Chockers? ¿Chockers? Bueno, ¿qué se dice? Muy, muy, muy chockers. ¿Ustedes como corta, cortita talle? No, no, este como collarcito que no se le pone pegado el cuello. Entonces, yo, por ejemplo, creo que se hubiera visto mejor solo con un corte, para que se viera un poco más estilizada, porque a lo mejor si se hubiera puesto solo esto con algo entero, se hubiera visto más estilizada. Si se hubiera puesto solo el corte en la cintura, sin esto, a lo mejor también se hubiera visto más estilizada. Lo que dice ella, lo que yo pienso y yo creo que cuando uno se pone una textura, está bien, a mí me encanta la mezcla, yo a veces me pongo cuadros con rayas y con puntos y me gusta, a mí me acomodo, me siento bien. Pero eso no es textura, eso es diseño. Perdón, diseño. Pero lo que yo creo que no haría yo sería, por ejemplo, combinar una cartera de charol con un zapato de charol. Mucho. O sea, porque para mí es muy combinado. Yo me hubiera puesto una zapatilla con eso, o sea, porque lo hubiera desordenado. Como que lo deconstruyes, como que lo bajas, lo aterrizas. Lo que dice Laura es que como es una mujer alta, ella dice, yo siento que me puedo dar el lujo de hacer todos los cortes que quiera porque igual me voy a ver grande, porque es una tipa grande, como propulenta. No necesita verse más. No es ni menuda ni chica. Pero una cosa es ver ser alta y otra cosa es verse estilizada, que en el fondo que uno siempre busca verse estilizada, las chicas, las altas, las medianas, todo. Si la que diga que no, con torceto miente. Laura Prieto iba de aquí, del evento de TCL, se iba a un estreno de una obra. Oh, con la misma ropa. Con la misma ropa se iba a poner estreno de una obra. Eso no se puede ver. No, pero dicen lo verdaderamente elegante es eso, no cambiarse de ropa. Y antes yo siempre andaba con mi vestido y le leí un libro que se llama Clásico. No, yo nunca. Pero, Paty, ella lleva una obra que no era tu obra porque ella se perdió la Laura Prieto, justamente la obra. Para toda la gente que está escribiendo a través de Twitter, de las redes sociales, veryvipmp, el hashtag del día de hoy. Eso me preguntan. Para que participen por las entradas que va a regalar de su propio bolsillo la cita para Pilgrado. Sí, sin contradas dobles. Sin contradas dobles. Entonces, el hashtag es veryvipmp, chiquillos que me preguntan todos por Twitter y se comunican directo con la producción. Tengo que recordar que son solo cinco funciones de este nuevo musical chileno. No se lo pueden perder para salir transformados del teatro. Ahí tira, ahí tira. Y la Manuela embarazada, ella es la mujer del pinche. La Manuela Ollarsun está actuando con embarazo. Embarazada. Fue un gran tema hablar con la Manuela, ella lo pensó un montón. Nosotros no queríamos presionarla, pero sin ella la obra no es lo mismo. Podría haberla reemplazado yo, pero no quería y finalmente decidió a exponerse en escena con su guatita. ¿Cuántos meses tiene Manuela? Pero qué bien. ¿Serán ocho? Ah, pero no sé, no sé. Le voy a preguntar. Ya. ¿Le voy a preguntar? Oye, hay dress code para el estreno del miércoles porque vamos a ir, ¿no? Por supuesto. Como ustedes quieran, una obra de teatro, una de las mejores salas de Chile. Elegante, elegante, elegante. Pero mira, la diseñora de vestuario de la obra se llama Isabel Felmer, ella es chilena, radicada en París. Así que esos son diseños de alta costura. Es un montaje muy elegante. A lo que me refiero es que no es un stand-up comedy a las ocho de la noche. No. No, es una avant-premiere. Mira, es una familia clase media-alta, muy aspiracional, que la pobre Inés deja a una de sus hijas, la Emma Pinto, fuera de una herencia, de la venta de la casa del papá. Y ella viene a recuperar lo que es suyo y a preguntarle a las hermanas por qué no me avisaron y me dejaron fuera. Entonces, ellas son muy aparentes, muy finas, pero por dentro unas víboras. Las apariencias, eso es muy chileno también. Como las hermanastras de la pobre Incierta. Un poco, un poco. Oye, qué buena caracterización de maquillaje, además. eso lo hizo Frank. Mira nuestro equipo maravilloso. Somos 22 personas las que hacemos esta obra de teatro. La gente tiene que saber que un montaje teatral involucra a muchas, muchas personas. Los que estamos en escena somos un porcentaje mínimo. El maquillaje lo realizó Franklin Atos. ¡Ay, el Franklin! Y con la gentil colaboración de Matt, hay que decirlo, que ellos son maravillosos y tienen unos maravillajes increíbles. Oye, muy breve, Pati, para retomar el tema de los looks. Laura Prieto hace poco dio una entrevista donde ella contó de su nueva pyme, que en el fondo saca ropa antigua y ella la empieza a arreglar, la monona, con una amiga, con una amiga, qué sé yo. Y ahí hablaba también de que usaba mucha textura. Entonces, puede ser que este look también responda, como lo hablábamos un rato con la pati, a lo que ella quiere comunicar, que no hay que tenerle miedo a las diferencias, a las diferentes texturas en una misma prenda. Tal vez va por ahí, por el mundo de su pyme. De repente, como dice María Luisa, uno hace el ejercicio, ya no me lo pondría yo, pero cuando la ves a ella, a ella me gustó cómo le quedó. Sí. Cuanto que se ve, re. Oye, hay otra que es estupenda, 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 que la aplaudimos de pie. De pie es a la Titi Aguayo, que está increíble. Sí. Guapa, guapa. Siempre nos ve, está siempre, siempre adentro. Siempre amorosa. Con un crop top bien cortito, ella fue madre hace siete meses, una cinturita de avispa y una chaquetita que ella misma dijo, me la copió una niña del evento, dijo, AliExpress, le gritaba. AliExpress, le gritaba la Titi Aguayo. Oye, yo opino que para siete meses. Sí. Te pasaste. Se pasó, bravo. Te pasaste. Bravo. Titi te pasaste. Parece que tiene como caluga. Tiene caluga. Habla un poco de lo que tú decías, en el fondo, ella se cuidó mucho antes del embarazo y la memoria de los músculos volvió a estar ahí en su posición. Sí, el problema es que uno después del embarazo ya nunca más se cuida porque uno tiene tiempo. Exacto. Ahí está el problema. con la alimentación y con el entrenamiento. Tiene un grupo de entrenamiento varias veces a la semana. Hacen circuitos bien interesantes. Me invitó una vez a unirme, pero voy a ir. A mí también. Es como estupenda. Oye, Regia. Es que ella tiene como una filosofía de vida que tiene que ver con sentirse bien y estar saludable. Comer sano, muy sano. Y se le nota. Si esa es su filosofía, la lleva bien porque se le nota. Oye, atención, porque vamos a seguir hablando y vamos a seguir revisando estas tendencias, las famosas, cómo lucieron en estos eventos. Pero además, ya está lista nuestra Javiera Díaz, maquilladora y amiga de la casa con algo que se viene con todo que es maquillaje en dorado. ¿A quién le queda bien? ¿Qué tipo de color de piel? ¿Qué tipo de ojos? ¿Qué formas? ¿Cómo combinarlo? ¿Con qué otros colores? ¿Y para qué ocasión? Todo eso luego de una brevísima pausa comercial. Ya volvemos. 22 grados. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Yo estoy feliz porque venía buscando calor. Yo vengo al calor y me voy al invierno puro y duro. Bueno, anoche estaba un poquito más liviana la temperatura, había un fresquecito simpático. ¿Cuándo te devuelve a España? No, lo tengo claro. Depende de una fecha que me tienen que confirmar que tengo que estar. Pero en principio y a la próxima semana. En principio. Ah, pronto, pronto. Sí, sí. Pero estamos, estoy tratando de... Alargar el chicle. De extenderlo. Porque inicialmente te viniste por dos meses. Sí. Como de vacaciones, pasar un rato acá con la familia, disfrutar, conocer. Aparte del sur que visitaron. Qué rico. Familia, amigos. Es que, pucha, cuando uno ve afuera quiere sacarle el jugo a los de uno. ¿Vimirlo? Sí, sí. Así que... Mucha familia. ¿Y en estos días que te quedan? ¿Tienes planes como ir a recorrer alguna otra parte? No, no. Disfrutar a los míos. Disfrutar a los míos lo que me queda para... ¿La suegra de Luis qué dice? Cargar. Cargar pilas. Cargar pilas. ¿Qué dice la suegra? Ay, mijito. No, no. Todo bien. Todo bien. No voy a hablar de ese tema. Oye, vamos a hablar de los looks y vamos a continuar con el evento que fue de hace mal. ¿Hace mal? De los bikinis. ¿Usted los conoce? Estaba la pata. A ver, a ver. La pata. La pata. La pata, la raen. Obviamente, ella como invitada y convocada con un look de negro. Una chaqueta con estrellas, estrelladas y con un jumpercito también y muy de negro. ¿Qué opinan del look para ver, terminemos de ver, los zapatos? Ay, me gustan los zapatos. Muy interesante. Sí. ¿Qué opinan los zapatos? Pero esos no son los zapatos que ustedes y las mujeres dicen que acortan la pierna porque tienen como esa cadenita. La herilla es que la cadenita es de otro color piel. Pero la que puede, puede, pues, Michael. Yo encuentro que le queda estupendo. Tal vez uno, viéndolo, viendo esas imágenes a esta hora con calor, uno dice, ay, esa chaqueta, qué calor. Pero anoche había su vientecito loco y fresco. ¿Me encanta la chaqueta? Bueno, es que a mí me encantan las estrellas. Yo tengo como una especie de fanatismo con las estrellas. Entonces, soy poco objetiva porque veo algo con estrella y me encanta y puede ser lo más feo del mundo. ¿Por qué eres una estrella, pues? Oye, las estrellas... Estrellas. Oye, las estrellas vendrían siendo tendencia también. ¿O qué cosas vamos a ver? Como tú dijiste... ¿Tú quedes en el futuro? Claro, nosotros vamos a ver en la otra temporada lo que se ve en invierno. eso es súper, eso es entretenido porque yo vengo del pasado, por decirlo así. Y aquí viene llegando lo que... Porque vamos así, ¿por qué? Sí, pues. De hecho, el otro día yo le comentaba a alguien y yo decía, bueno, ¿quién manda? ¿Quién manda en cuanto a la moda? Porque siempre va a llegar algo después al otro lugar. Para mí es muy bueno porque yo vengo desfasada, entonces como me voy al invierno, no me compro nada porque digo que me voy a comprar y me parece un poco que ya, como ya lo vi mucho, como que ya quiero... Claro, que ya que firme, quiero de nuevo. Pero tú vienes en el pasado o en el futuro? No, en el futuro. ¿En el futuro? Yo vivo en el futuro de ustedes. Claro. Lo que es para mí cuando estoy aquí es el pasado. ¡Claro! Por eso, tú vienes de allá, pero nosotros vives en el futuro. ¿Qué se viene ahora cuando llegue aquí? En este futuro. En este futuro. Ahora de verano viene mucho el tipo sueco, el zapato este plano que... Ah, como el que tienes puesto, con pelo. Que se mete... Va a sonar feo, se mete y se saca, ¿no? Como pantufla. Sí, claro. Viene mucho la seda, que es como esta combinación que parece que uno está con pijama por la vida. Ya. Viene un montón. Pero eso ya está acá. Ya llegó. Ya estamos viviendo el futuro. Hay que tener personalidad, hay que atrever... Claro, porque ese es el verano que yo digo. Porque parece realmente que uno está en pijama. En pijama. Hay baby doll. Unos baby doll. A mí me encanta. Lo encuentro súper sexy, sensual. Pero viene mucho mezclado, por ejemplo, un vestido así tipo baby doll, pero con una zapatilla. Claro. Que lo rompa. Que a veces no se entiende, pero a mí me gusta como se ve mucho. Y arriba una chaqueta de cuero. O sea, todo medio... No lo entiendo, así que no lo podría usar. Viene como todo medio destruido, por decirlo. Claro. Lo elegante se destruye con algo... Con una zapatilla. Viene... Si es que está súper de moda la zapatilla sucia. ¿Viste? ¿Viste lo que hablamos? El otro día. Eso también llegó acá. A la... 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 Viste el invierno, Yo les estoy contando del verano, de lo que van a usar ahora. Ah, lo que nosotros vamos a usar ahora. No, tú estás muy adelante. Ah, no, 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 no. Como que se usan diagonales, bien petit, chaquetones escocés, largo, es seco básicamente. Si estamos hablando del invierno, el invierno es bototo, vienen los bototos y no el bototo negro simple, sino que el bototo con la punta roja y hervillas doradas... Sucio limpio. Oye, mira, saqué fotos de zapatos, Dios, unos bototos gigantes con eso. TODO, TODO ESO, TODO EL DORE. LAYERÍN, MIRA, UNAS CACAS PORMAS DORADOS, GIGANTES. OYE, USTEDES ESTÁN SÚPER EN EL FUTURO. SÚPER EN EL FUTURO. OYE, CON LAS ZAPATILLAS SUCIAS SÍ QUE NO LE VOY A HACER. INVIERNO VIENE MUCHA PARCA. YO ODIO LA PARCA. COMO SIEMPRE. PARCA. PARCA, PARCA PLUMA, GIGANTE. OYE, EL DORADO PRECIOSO. PRECIOSO, SOBRE TODO SI ESTÁ EN EL ROSTRO. PONTETE UNA SOMBRA MARAVILLOSA DORADO, QUIÉN LO LLEVA, QUIÉN LE QUEDA BIEN, QUIÉN LE QUEDA BIEN. PARECE QUE EL DORADO A MI ME GUSTA. EL QUE LE QUEDA BIEN A TODO EL MUNDO. EXACTO. JUSTAMENTE POR FIN MAMOS A UNA TENDENCIA QUE LE SIRVE A TODOS LOS OJOS, A LOS COLORES DE OJOS, A LOS COLORES DE PELO, A LOS COLORES DE PIEL. YO CREO QUE A LOS EXTREMOS, ALGUIEN QUIZÁS DEMASIADO, DEMASIADO BLANCA, DE PELO DEMASIADO TRANSPARENTE, SE LE PIERDE UN POCO. PERO SIEMPRE HAY DISTINTA TONALIDADES, UN OCRE, UNA COSA MÁS BRONCE TAMBIÉN FUNCIONA, ENTONCES YO CREO QUE SE APLICA A LAS DISTINTAS PIELES. SOBRE TODO PARA EL VERANO, LA GENTE DORADA, QUE SE BRONCEA DORADA, UN DORADO EN LOS OJOS. A VER, VEAMOS COMO EL DORADO EN LA PRÁCTICA, EN EL OJO. AHÍ ALGO QUE, CLARO, A UNO LE PODRÍA CONFUNDIR UN POCO, PORQUE SIEMPRE SE BUSCA EN EL OJO, DARLE PROFUNDIDAD EN ALGUNA PARTE. EL DORADO TIENE LA PARTICULARIDAD QUE TE DA BRILLO, Y ESO PUEDE CONFUNDIRSE CON VOLUMEN. ENTONCES, ¿CÓMO HACEMOS ESA COMBINACIÓN? CLARO, O SEA, EVENTUALMENTE QUIZÁS, EN LAS PIELES MÁS MADURAS, EN UN OJO QUE YA TIENE QUIZÁ EL PARPO UN POCO MÁS CAÍDO, EVITAR EL QUE TENGA BRILLO. QUIZÁS QUE SEA SATINADO, PERO NO TENGA PERLADO, QUE ES DISTINTO. PERO DE LAS OTRAS MANERAS, DE VERDAD SE PUEDE OCUPAR UN DELINEADO, QUIZÁ LA ILUMINACIÓN QUE SEA MÁS DORADA. ESE QUE ESTÁS USANDO TIENE ESPERLADO O ES SATINADO? ESTE EN EL FONDO ES SATINADO, EL QUE OCUPÉ AL PRINCIPIO ES PERLADO, Y ESTE COMO ES EN CREMA ES SUPER FÁCIL DE APICAR PORQUE ES CON EL DEDO. MUESTRASELO A LA CÁMARA. QUIEREMOS AGRADECIR A LA ESE ES SATINADO, SI VES LA DIFERENCIA, QUE NO TIENE PERLITAS, NO TIENE GLITTER, SINO QUE ESTÁ INTEGRADO EN EL PRODUCTO. A VER, AGRADECIMOS A VILANO MODELS POR LA FABULOSA MODELA. GUAPÍSIMA. 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 OYE, EN EL FUTURO QUE USTEDES VIVIERON ALLÁ POR LAS EUROPAS, ANDABA EL DORADO EN EL ROSTRO? EN LA CARA? YO LLEVÉ UN RUSCHO DORADO Y SOLO USE DORADO. YO SIEMPRE OCUPO ROJO. EN SERIO? SI. A MÍ ME ENCANTA EL DORADO. EL RUSCHO DORADO. LA GENTE LE TENÍA MIEDO AL DORADO ANTES. AHORA COMO QUE SE INSTALÓ. ES QUE MÁS QUE DORADO SON COBRE Y BRONCE. EXACTO. NO ES QUE SEA COMO DORADO, BUENO, ESTÁ SUBRE LA TENDENCIA DE LOS GLITTER EN LOS LABIOS, APLICAR UN LABIAL QUE SEA CREMOSO Y ENCIMA EL GLITTER Y QUEDA PERO PERLADÍSIMO. OYE JAVI, SI DORADO COMPLETAMENTE, O SEA TENER LA PIEL MÁS BRONCEADA, POTENCIA EL EFECTO DORADO. 100%. HACERSE OJOS DORADO Y BOCA DORADO. Y EL ILUMINADOR DORADO QUE LLEVA HALTO RATO YA COMO BIEN EN TENDENCIA, AHORA SE PUEDE MARCAR UN POCO MÁS Y HACERLO MÁS INTENSO Y DEJARLO TAMBÉN QUIZÁS CON UN POCO DE GLITTER, POR DECIR, NO TAN MATE. ¿SABES QUE QUEDA LINDO ME GUSTA A MÍ? ¿QUÉ? EL DELINEADOR LÍQUIDO DORADO. PERO SOLO ESO, PLIM, DELGADITO, PLIM. SI, ES QUE ILUMINA MUCHO, ES QUE EL DORADO. NO, VERDAD. EL LOS OJOS, SI. YO SOY DESASTRE EN ELITE EN MAQUILLAJE. YO SOY UN DESASTRE EN ELITE EN MAQUILLAJE. ¿CÓMO? ¿Por QUÉ? PORQUE NO ENTIENDO MUCHO Y NO ME VEO MUY BIEN MUY MAQUILLADA. ¿NO? ENTONCES YO ELIJO COMO CASI PURAS COSAS ASÍ, LO MENOS. MEJOR NO MAQUILLAR. DE VERDAD NO ME VEO BIEN. ¿EN SERIO? SI. PERO DE VERDAD EL DORADO EN TI FUNCIONA MUCHO MÁS QUE UN PLATEADO O UN NEGRO. PORQUE TU ERES UN LOOK MÁS DORADO, TE ILUMINA LOS OJOS Y EN LOS OJOS CAFÉS, QUE ES EL COMÚN DE LA CHILENA, QUE CASI TODOS TENEMOS LOS OJOS CAFÉS, EL DORADO JUSTAMENTE LO HACE VER MÁS MIEL, MÁS CLARITOS. IGUAL LOS TENGO MÁS CLAROS, NO SE ME NOTA. LOS TENGO MÁS MIEL YO. IGUAL LAGUA ESTÁ UN DORADO PERFECTO. Y PARA LA NOCHE SE PUEDE COMBINAR CON UN DELINEADO NEGRO O TAMBIÉN TIENE QUE SER DORADO. SI HACEMOS UN OJO DORADO, EL DELINEADO DORADO SE PIERDE EL DELINEADO, ENTONCES HAY QUE HACERLO NEGRO DE TODAS MANERAS. SÓLO EL DELINEADO. SÓLO EL DELINEADO. COMO PARA EL DÍA. SÓLO EL DELINEADO. COMO LO USÓ DE ESTA EN NARANJA. EN NARANJA. COMO LO QUE VIMOS LA SEMANA PASADA. Oye, mientras mi querida le estás poniendo delineador negro, vamos a ver ese contraste y ese efecto, pero entre tanto recordarle a nuestra amiga en casa que el 2 y 3 de diciembre se viene la Teletón nuevamente, el abrazo de Chile. Y es importante que sepamos que, por ejemplo, el año pasado, en el 2015, se atendieron 27.995 casos y de esos nuevos pacientes fueron 3.066. Entonces es importante que ahora en esta nueva oportunidad, 2 y 3 de diciembre nos reunamos familiarmente, porque en torno a esta gran causa se saca sin duda lo mejor de nosotros, como familia, como gente, como sociedad. Y es importante participar. Ponerse una mano en el corazón, la otra en el bolsillito y ayudar a la Teletón, porque estamos en la cuenta regresiva. Quedan muy pocos días. 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Así es. Así es. Aquí estamos. El abrazo fue como raro. Estaba apestudado. Estaba apestudado. El abrazo es como así. Y nadie está libre. Así que hay que poner eso. Lo que hiciste, Javi, exactamente, fue poner en el párpado móvil dorado, más que arriba, obviamente hacia arriba no. Podemos elegir en todo caso, si queremos un look ya entero dorado, lo hacemos hasta el párpado fijo. Ah, ¿se puede? De hecho, yo siempre le he dicho que yo soy más fanática de iluminar este párpado con algún champañita y un vainilla, no con un blanco. Vainilla y mate. Entonces, en esto se adecúa mucho más. Mate, mate, mate. Como que funciona. Todo lo que es mate. Todo lo que es mate. Oye, pero las chilenas se están maquillando mucho más. Mucho mejor que antes. Sí. Estaban usando menos base. Chiquillas, no se echen base en el día. No, con polvito. Un polvito translucio es suficiente, como mucha base, verano además. Es más, oye, y más natural. Hay gente que usa esa como primer. Primer para hidratar. Primer es súper poco. Oye, no te pones el polvito. No necesitas base, como dice la Patti. Y ahí queda más hidratada la piel. Primer ya. Siempre recurrir al bloqueador solar con color es maravilloso. Porque el bloqueador solar que viene con color y efecto mate es maravilloso porque matas tres pájaros de un tiro. Pero yo tengo una observación. La chilena siempre ocupa un tono más oscuro de su piel. Exacto. Creo que hay que usar un tono más claro que tu piel. Se ve más iluminada, más elegante. Eso es lo que yo pienso en las calles. A menos de que quieran lucir bronceada. Es que hay mejor un polvo. Le gusta verse más bronceada. Eso ya no se usa. Yo uso rouge nomás. Yo soy verde y no me gusta, me siento sucia. ¿Yo soy verde? Yo soy verde. Yo soy verde y colorezca con las jeras de... De Marte, entonces. De Marte. Verde. Porque yo no calzaba ninguna de tu coloración. No era ni el café. No, soy verde. Pero yo siento que sigue siendo dorada. Yo creo que... El dorado te quería. Hay quizás de un fondo dorado un poco más frío. Un dorado marido. Pero bueno, lo que hago es que a mí no me gusta la textura de la base, ni del polvo, ni del... Me gusta cara limpia así. Y entonces cuando quiero no estar tan peor, me pongo un rouge. Fuerte. 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 Oye, a propósito de rouge, quería preguntarle a Javi, pues estamos aquí en la boca, la boca. ¿Cómo se combina con el dorado los ojos? A ver, en el fondo podemos elegir un brillito que tenga terminación dorada, que es más fácil de aplicar. Entonces así no queda como tan empastado. Aplicémoslo entonces. ¿Cómo le queda? Sí, es que puede ser un rojo y encima estará el brillito dorado. ¡Ay! Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mira, pobre Inés sentada ahí. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. ¡No se las pierdan! Para ganarse las entradas. Nos despedimos. Agradecemos a la Mariela y a la Mariela y a la Mariela y a la Mariela y a todos. Nos encontramos mañana temprano a las 8. Siga con Hola Chile. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!